Hola que tal amigos sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana en nombre de todo el equipo que hacemos posible pues le damos esa cordial bienvenida ya en breves minutos también con nosotros Mario Medrano, Jocelyn Medrano, Dili Vargas y Sochilo Campo que bueno que nos pueda acompañar en este inicio de semana todas aquellas personas que ya nos estaban esperando apúrese aquellos niños y niñas que van a clase también que Dios les bendiga sus entradas y sus salidas iniciando esta semana con una sonrisa que puede cambiar cualquier actitud hay que respirar y de esta forma vamos a presentar la primera parte de todas las noticias y la información ocurrida el pasado fin de semana específicamente el domingo veamos su reporte en horas de la noche de este sábado fue encontrada muerta en la sala de su vivienda la señora Mercedes Iliana Medina de 72 años de edad sus vecinos desde el pasado jueves no la miraban ya que ella acostumbraba a salir todas las mañanas a realizar sus compras ellos procedieron a llamarla en varias ocasiones al teléfono celular y al convencional al no responder decidieron retirar una paleta de la persiana del inmueble y observaron el cuerpo desnudo de la anciana con manchas de sangre alrededor de su cuello de inmediato los habitantes del anexo al barrio San Sebastián llamaron a las autoridades policiales del distrito 2 para iniciar con el proceso investigativo sonábamos el celular de ella y repicaba adentro llamábamos al convencional y repicaba y llamábamos, llamábamos, no contestaba entonces el señor del taxi conoce donde vivía su hija porque ella la iba a visitar porque su hija no la visitaba entonces luego yo vaya porque nosotros como vecinos uno no puede decir a su hija que venga a disponerla entonces las cuatro heridas impuso que quitaran esa verga quitaron la verga y cuando quitaron las tres paletas de persiana al verla estaba aquí del ladito está golpeada yo le miré sangre aquí yo me quité ahí nomás porque me impactó verla la anciana era jubilada pues trabajó varios años en el ministerio de salud ella vivía sola en la vivienda y acostumbraba a visitar a sus amigos cercanos todos los días ya que sus hijos supuestamente la habían abandonado los vecinos manifestaron que ella presentaba problemas de salud por lo que se presume que haya sufrido un infarto después de salir del baño ¿y cómo estaba ella? ¿estaba golpeada? no, no, estaba golpeada solamente ¿había sangre? sí, de la caída ¿estaba desnudadísima? sí, sí, parece que esa misma noche el viernes se bañó porque ella normalmente se bañaba como a las 10 de la noche ¿10 de la noche se bañaba? sí, sí, por la presión porque a veces con estos calores parece que se disparó la presión peritos policiales procedieron a llamar a una ambulancia de medicina legal para que trasladaran el cadáver a la morgue y mediante la autopsia determinar si hubo mano criminal o si la muerte fue por una enfermedad común este preciso momento cuando Guillermo Leiva de 28 años de edad recibía asistencia por miembros de la Dirección General de Bomberos el lesionado salía de un bar por los semáforos de la tendería fue interceptado por los sujetos quienes además de robarle sus pertenencias le propinaron la estocada el joven pudo llegar hasta uno de los portones de acceso de la Dirección de Migración y Extranjería donde el personal de seguridad de dicha identidad procedieron a llamar a la institución de socorro y así evitar que se desagrara La unidad de bomberos trasladó al hospital Manolo Morales al lesionado donde sería intervenido quirúrgicamente por el personal médico de emergencia con imágenes de Arasmo Hernández en Acción 10 Aero Castillo La policía de Tipitape investiga la muerte de un joven de 32 años identificado como José Noel López Narváez quien fue encontrado muerto en una de las piscinas del centro turístico Los Baños Termales Nosotros necesitamos llevar el cuerpo a medicina legal para que ustedes y nosotros quedemos claros cuáles son las causas de la muerte Las recomendaciones que ustedes dan en medicina legal Ahora, la situación es la siguiente Este es un lugar que en cualquier caso se ve si hay algún problema Él vino a esa bicicleta, no sé en realidad si él se vio con alguien aquí de hecho, estoy seguro que él no vino a sobra Nosotros le intentamos dar el RCP pero ya él no respondió Nosotros venimos, él ya, supongo que ya estaba adentro estaba alcoholizado, entonces este cuando lo sacaron todavía estaba rígido entonces ya estaba ahogado Aparentemente el joven ingresó en estado de ebridad en una de las piscinas por lo que la policía realizaba las debidas investigaciones sobre las cervezas que fueron encontradas en una mesa donde supuestamente se encontraba el oxizo antes de fallecer Otra de las razones que las autoridades investigaban eran las cervezas que fueron vendidas en este local en horas de la noche si el local cuenta con los permisos correspondientes Entonces ella se asoma y dice Él no se mueve, dice eso, anda con ustedes, vengan, ayúdenme porque no se mueve Entonces ella, los muchachos, unos se pararon que cogieron miedo, la gente empezó a pegar gritos Entonces ella lo agarró la camiseta y lo empezó a jalar Ella, ella, porque fue la única que tuvo valor Yo nadé y lo guiñé hasta la orilla Y madre, ustedes cuando lo miraron ya estaba la cabeza flotando Sí, es que yo vi la cabeza que no se movía Yo ya no tuve fuerza para sacarlo Entonces ella y le gritó a los muchachos El joven de 32 años era originario de Tipitapa del barrio Roberto Vargas El cuerpo del oxizo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar si hubo humano criminal La familia espera que las autoridades policiales den puro esclarecido esta lamentable muerte de José Noel López Narváez Para Acción 10, Danilo Muñoz Momentos de pánico vivieron pobladores del barrio Vía Vallarda en el distrito 6 de Managua Al observar a tres misteriosos hombres que llevaban consigo una bolsa negra Una imagen y otras cosas anormales que enterraron a orillas del lago de Managua Según testigos, los tres sujetos mientras realizaban el rito satánico Entonaban una canción demoníaca Los tres hombres que parecen árabes Que no hablan inglés, ni español, ni miquito Nosotros los seguimos aquí Y cuando venimos aquí oímos una oración toda rara Nosotros le dimos persecución Y venimos a hallar eso ahí Y después los seguimos para afuera Yo estaba hablando y no me querían responder Llevaban sangre en la frente de los tres hombres Son como bispos Los pobladores que se encontraban en el lugar No se atrevieron a desenterrar la bolsa Que supuestamente contenía objetos satánicos Dado que se sentía un ambiente anormal y escalofriante Sumado a las fuertes ráfagas de vientos en la escena Ahí está una bolsa negra enterrada Y un poco de flores Un poco de fruta Una tacita Debe ser Será este Alguna brujería Tal vez Hechicero Vinieron a dañar Al final El entierro satánico Quedó en el lugar Pese a que los lugareños Tuvieron que retirarse Por el fuerte aguacero Y las ráfagas de vientos Con cámara de Erasmo Hernández En Acción 10 Ronald Rodríguez Solís Pobladores del barrio La Libertad En el municipio de Chinandega Exigen la expulsión de una familia completa La que supuestamente atenta Contra la seguridad De los habitantes del sector Fue agredido por los delincuentes Me dañaron una moto Ninja 350 La quebraron Y me quisieron agredir en mi casa también Entonces aquí ando apoyando a la población El último creo que derramó el vaso Fue un señor Entonces ahí fue donde explotó la gente El ministerio de familia Los ubica en otro lugar Pues porque hay niños Y es una familia En un primer encuentro Un grupo de pobladores Destruyeron la casa Donde habitaba la familia señalada Y en esta segunda protesta Utilizaron parlantes Colectaron firmas Y hasta hubo agresiones físicas La niña es mía La niña va conmigo El segundo jefe de la policía Se presentó al lugar Asegurando que algunos miembros De esta familia Tienen antecedentes penales Y serán procesados Después de su captura Esta manifestación De hoy Es única Nosotros trabajamos Con las comunidades Con los barrios ¿Verdad? A nivel de organización Y estamos Trabajando con ellos Pero Hasta hoy pues Hay una progresión de este tipo A la cual nosotros Vamos a darle la debida respuesta Para Acción 10 Katia Reyes De 68 viviendas Ubicadas en la comarca El Cascabel Kilómetro 80 Carretera Huaco 12 familias Que viven A la orilla del río Fonseca Escaparon de ser Arrastradas Este viernes Con la crecida Repentina del río Si fue de repente Yo vivo allá más arriba En unas casas Que están a la orilla De la carretera Pero cuando Eran las 4 de la tarde Yo escuché el estruendo Estaba con mi mamá Y mi mamá Tiene una casa acá abajo En la orilla del río Entonces mami Luego ese es el río Y salimos corriendo Cuando quisimos venir A las orillas del río Pero que Si estábamos en la carretera Todavía ya nos daba El agua en las rodillas Y cuando llegamos a la casa Ya el agua se nos estaba metiendo Cómo sacar todo Porque eso fue de repente Ni siquiera estaba lloviendo Fue que se creció el río Nada, nada Solo había mirado el cielo Con relámpago Pero no había llovido En seres domésticos Y ropa echados a perder Fueron parte de los estragos Que provocaron las peligrosas corrientes Que se llevaban Todo lo que estaba a su paso Estás lavando la ropita Que se te echó a perder Producto de las corrientes del río ¿Cómo fue? Se rió, se vino Y se metió de pronto Y entonces todo Se mojó la ropa Todo lo que teníamos adentro ¿Le echaron a perder Bastantes cosas? Lo de la venta Varias cosas de la venta ¿Frecuentemente Cada vez que llueve El río se desborda? No Como el que miramos anteriormente No Hasta ahora que se miró Este caso Aquí se metió el agua Todita Ahí la ropa Se metió Ropa Chinelas Se me fueron las chinelas Se me fueron gallinas Pollos Sí Se me hogó un quintal de frijoles Sí La cocina Vaya a ver allí La cocina ¿Cómo está? Y no había pasado Este fenómeno De la crecida del río No No Estaba seco Se fue de repente Sí, de repente ¿Por sorpresa? Ah, sí Porque fíjense Que casi pierdo Una chancha también Mire Allá por los vecinos Pues Que me ayudaron Pues No perdí la chancha ¿Escucharon el estruendo usted? Este Cuando lo escuchamos Y es que ya venía ¿Ves? Cerquita Nunca me imaginé Yo eso Fíjense Según afectados El día de la emergencia Solicitaron apoyo A la alcaldía De esa comunidad Se realizó un censo Y están a la espera De una solución Que evite Que continúen Corriendo riesgo Ante este fenómeno natural Que es la segunda vez Que los toma por sorpresa Con imágenes De Harold Montiel En Acción 10 Geraldine Domínguez Hemos llegado A las 6 de la mañana Con 13 minutos En Acción 10 Es un verdadero privilegio Acompañarles en esta mañana Y llevar información Para que usted tome Decisiones acertadas En torno a su vida A su seguridad Y la de sus familias Regresamos en breve Regreso con nosotros En Acción 10 En la mañana Queremos agradecer Su preferencia A nivel nacional Vamos a dejarles A continuación Algunos de los hechos Que son noticias Esta mañana de lunes En otros departamentos Al momento de la noticia Y en el lugar De los hechos El reportero 10 En Acción 10 Un accidente de tránsito En Vía de Venezuela La iglesia madre de Dios 50 barras abajo Dejó como resultado Una persona leccionada Tras impactar su motocicleta Con un taxi Se un testigo La que viajaba De una moto Iba en exceso De velocidad La lesionada Fue atendida Por la Cruz Roja Y según un informante Presenta lesiones En su brazo derecho En Ticuantepe De los semáforos Dos cuadras al sur Un vehículo Que circulaba De norte a sur Hizo un giro A la izquierda Yendo a impactar Contra un motorizado La acompañante Del motorizado Sufrió severas lesiones Y fue trasladada Al hospital Manolo Morales Donde hoy falleció En la madrugada Según nuestros informantes La imprudencia Del conductor de la moto Fue la causante De la tragedia En una comunidad De Guazlalo La mañana En este domingo Esta camioneta Fue a parar A una zanja A la orilla De un río Cuando el conductor Perdió el control A bajar una pendiente Según nuestro reportero El conductor De vehículo Resultó ileso En Chidandega Reparto Luis Anduray Tercera calle Así se encuentran Las calles Habitantes del lugar Le piden un llamado A las autoridades Correspondientes A que reparen Esta vía Porque van aguantan El hedor Y temen que haya Un brote de epidemia Estas son las imágenes Enviadas por nuestro reportero Donde muestran Los derrumbes Causadas por la fuerte lluvia En carretera Santa Lucía Boaco Y que está intransitable 22 familias Quedaron sin vivienda Por la crecida De los ríos Y deja destruidas Las calles Para Acción 10 Les informó Cindy Navarrete Espinosa Activa tu whatsapp Y envía tus imágenes Al número 8512-2828 Y tus fotos y videos Serán parte de las noticias del día En Acción 10 Cansada de la irresponsabilidad De su bisnieta Una anciana De 67 años Demanda Lo desnaturalizada Que es la joven Al dejar a su cuidado A sus tres niños Por más de dos días Sin importarle Que sus criaturas No tengan nada de comer Sobre todo El bebé De 45 días De nacido ¿Cómo se llama La mamá de estos niños? Ixa Xiomara Telles ¿Cuántos años? Ella tiene ¿Cuántos años? Tiene 21 años Estos niños Siempre ella los deja Pero ahora Vino ella Y se fue Yo le dije todavía No te vas a quedar No Ya vengo Solo voy a traer unos reales Y los dejó Pero yo soy una mujer enferma Y yo ya no tengo Cómo mantener Porque Y la mamá de ella No está aquí Ya me entiendo ¿Una bisabuela? Yo soy bisabuela De ellos ¿Qué ha hecho estos días Con el labio? Darles lo que alcanzo A darles A ellas Con punto de café y pan Porque hasta ahorita No han sido 30 Porque me mandan A mí mi ayuda Y este niño Sin leche Ay tú Él quiere empeñar Un tuco de argolla De plata Para comprar la leche De este niño Ya Y leche nido Que yo no sé Si le va a caer bien Porque este niño No había bebido pacha ¿Cuánto bebé? Un mes apenas Tiene 45 días ¿Qué está llamando? ¿Qué está haciendo este niño? Entonces yo le hago un llamado a ella Que no sea cruel con sus hijos Que uno va a donde va Pero que regrese A traer a alguien Que sea una bolsa de azúcar Para estas criaturas Porque ella sabe muy bien De que yo no tengo Ya Aquí se enojan mis hijos Porque dice que siempre sigo Yo con estos chavales Pero a mí me parte la vida Estas criaturas Ya Porque yo soy humana Y son niños Ese es un pesar Esa mujer no tiene corazón Yo les pido Que al Canal 10 Que la busquen O a las autoridades Y que la traigan Para acá Que vengan a ver sus hijos Que no sea cruel Porque mira Que sus criaturas Las necesitan Debido a la desobediencia De su bisnieta Y la desesperación De esta bisabuela Acudió a este medio Para que autoridades Correspondientes Tomen las medidas necesarias Los niños habitan En Ciudad Belén Del centro de salud Tres andenes Arriba media cuadra Al sur Tras batallar Con los múltiples Problemas de salud Durante tres años Debido a su obesidad La mañana de este domingo Se rindió a la muerte Doña Jacqueline Malte Serrera De 40 años Como la Iban a ser las 5 De la mañana En eso Me acoteó un ratito Pero ahí nomasito Escuché El llanto De don Juan Su esposo El esposo de ella Y ahí nomas Me levanté Y como cuando La miré Estaba bastante Pálida Aselada Pero Yo miré Que como que Estaba agonizando Entonces vine Yo me subí a la cama Y le practiqué Lo que es este El RCP Entonces De repente Se levanta La hija menor De ella Y sale A llamar A la hija mayor Entonces Cuando ellos Vienen Yo le estoy Practicando Pero en eso Si se quedó Dio su último Suspiro Y Llevamos Y ya Llegó Fallecido La doctora Dijo Que sí Ya llegaba La tarde De el sábado Aún con vida Había agradecido Las muestras De apoyo Y recibido Una silla De ruedas Y nebulizador Por parte De don De don Víctor Rosales Que al Darse cuenta De su Fallecimiento También Apoyará Para sus Obras Frúnebres Agradecemos A la alcaldía De Managua Que nos brindó El carro Frúnebre Con las cosas Para ella Tenerla aquí En nuestra casa Bueno Le agradezco También a mi tío Felipe Porque él fue El que brindó Todo Porque él Traje en la alcaldía Y él nos ayudó En todo eso Necesitamos El cementerio Porque Usted sabe No tenemos No tenemos Para dar Café Con pan O algo así Pero sí Le agradecemos Al canal 10 Por estar Aquí Con nosotros En pie de lucha Con mi mamá Y mi familia Los restos De Jacqueline Serían sepultados La mañana De este lunes En el cementerio Periférico Con imágenes De Harold Montiel En Acción 10 Yeraldín Domínguez Qué bueno Que nos pueda Continuar acompañando A través de Acción 10 En la mañana También les decimos A ustedes Que dos personas Murieron en un accidente De tránsito Esto ocurrió En la carretera Chinandega Corinto El grupo Aparentemente Volvía De una noche De playa Cuando ocurrió La tragedia Veamos el reporte Que nos brinda Cate Reyes Una noche De playa Se tornó En tragedia Vial En Chinandega Dos personas Murieron Y cuatro más Resultaron heridas Cuando el camión En que viajaban Colisionó Con un árbol De nim En el kilómetro 137 Carretera Chinandega Corinto Bayron Giovanni Velázquez Cáceres De 36 años Iba en la parte Trasera del camión Y tras el impacto Fue catapultado Falleciendo Al instante ¿Dónde estuvieron En Corinto? Ahí en Pasacaballo ¿Hasta qué hora Estuvieron ahí? Hasta las cuatro y media Andábamos Andábamos Paseando Ya Pero cuando veníamos Por aquí Se nos pusieron Una high-loop Gris Que venían Meciéndose Por toda la carretera El chofer Quiso cambiarla Pero perdió el control Y vino Vino a pegar El conductor El conductor Del camión Fue identificado Como Andrés Antonio Gómez Martínez El quedó Prensado Entre la cabina Y miembros De la asociación Civil de bomberos Voluntarios Lo liberaron Con equipo Hidráulico A pesar de los esfuerzos Por trasladar A Gómez Falleció En la sala De emergencias Segundo después De su ingreso Las otras lesionadas Fueron identificadas Como Heidi Lisset Venerio De 20 años Norma Ordóñez Granado De 38 Rafael Medina De 22 Y Francisco Celedón Martínez De 36 Que no tomen licor Y que van a ir Con precaución Porque la verdad Demasiado La policía Tiene razón En el accidente Juega las 5 La mañana Pues en este año Fue poco En la carretera Todos los afectados Aseguraron Habitar en la colonia Pedro Joaquín Chamorro Del municipio De Chinandega Para Acción 10 Katia Reyes Seguimos con más noticias 4 lesionados Fue el resultado De un accidente De tránsito Que tuvo lugar En el kilómetro 17 De la carretera Vieja Leona Ahí estuvo Geraldín Domínguez Y este es su reporte En el kilómetro 17 De la carretera Vieja León El trayecto De los pasajeros Que viajaban En este bus Fue interrumpido Luego que un furgón Impactara El costado izquierdo Trasero Del medio de transporte Cuyo conductor Evitó referirse Al accidente Contrario al chofer Del pesado vehículo ¿Cómo fue la situación? ¿Le invadió el carrino El furgón? Sí, cruzó El problema se cruzó Ahí Como ahí la terminal Se salió Y ya no pude más Hay una mera vuelta No puso el ayudante Allá Y No se pidió Que venía usted No, ahí Si vos te fijas Aquí es una vuelta ¿Cuándo se va a fijar? Ahí se salió Y ya no pude hacer nada Como resultado De la colisión Resultaron Cuatro usuarios Levemente lesionados Identificados Como Soledad Gómez De 36 años Elvisalinas De 26 Elena Cortés De 31 Y Mélida Antonia Sánchez De 41 años Quienes fueron Atendidos En el lugar Por la Cruz Roja Con imágenes De Harold Montiel En Acción 10 Geraldine Domínguez Hablamos ahora De cómo La delincuencia Común Se aprovecha De quienes realizan Su trabajo De ventas A bordo De vehículos En diferentes puntos De la capital Un repartidor De productos varios Fue víctima De los delincuentes Quienes lo despojaron De Mil Córdobas En efectivo Y su teléfono celular El hecho se dio En una de las calles Del barrio San Judas Vamos a conocer detalles Con Ronald Rodríguez Solís La mañana De este sábado Dos hombres repartidores De productos varios Estaban entregando pedidos En la pulpería De Doña Lucía Ubicada Del plantel Los Coco Una cuadra al sur En San Judas Cuando de repente Dos sujetos Armados de pistola Y cuchillo Intimidaron a los trabajadores Que se movilizaban En este camión A quienes los despojaron De Mil Córdobas Y un celular Estamos despachando A la clienta Pero en lo que yo tiro El muchacho me da la factura Para despachar Yo me subo al camión Al cajón A buscar el producto En lo que yo estoy despachando En el cajón Llego un maje Con un cuchillo Entonces a mí me amenazó Y me dijo Que le diera el billete Como no andamos billete Entonces le digo Está en la caja Está en la caja Y el dinero No, vos lo andás Entonces el maje Me registró En lo que él me registra Él me tira Al cajón Al suelo Entonces en eso Él me dejó enllabado Me enllabó Y estaban ellos dos Con el muchacho en la cabina Y no sé No los vi yo Para serte sincero Ya me entendí ¿Portaban un arma de fuego? El muchacho andaba El otro Al vendedor Con una arma de fuego Y no la vi Pero dice la señora Que si andaba Una arma de fuego Y el otro que yo vi El que me encerró Andaba con un cuchillo Al lugar se desplazó Un fuerte dispositivo policial Del Distrito 3 de Managua Y del Complejo Ayac Delgado Quienes acompañados De la técnica canina Realizaron un rastreo Por las calles de San Judas Para dar con el paradero De los delincuentes Objetivo que no fue posible Dado que supuestamente Los delincuentes Tomaron un taxi Y se retiraron del lugar ¿Ellos andaban en algún vehículo O a pie? A pie Si yo le di Porque se pusieron En una camioneta Y ahí se perdieron En esa esquina Se perdieron No más ¿Tiene alguna carita? No, cómo no Una persona ya mayor Algo peloncito Chaparro Y el otro andaba tapado Con una penita negra Pero el de genero O sea no andaba gorro Ni nada El otro más Que me puso el cuete Yo le vi la cara A mí no se me pierde Ahí se perdieron No más Extraoficialmente Se conoció Que los sujetos Días atrás Habían cometido Otro robo A un camión repartidor De granos básicos Con la misma modalidad Por lo que la policía Está tras la pista De sus paraderos Con camaraderas Mo Hernández En Acción 10 Ronald Rodríguez Solís Continuamos con más informaciones Ya que dos personas detenidas Fue el resultado De un operativo Ejecutado por antinarcóticos De la ciudad de Nandaime Cindy Navarrete Con más detalles Un operativo antinarcótico De la policía nacional En Nandaime Dejó como resultado Dos personas detenidas Que presuntamente Trasegaban drogas Alfonso Cortés De 19 años Se le ocupó dinero De la venta Del estupeficiente Que pesó más de 8 gramos Este fue trasladado A la estación de policía Para hacer prueba de campo Por otra parte En Nandaime Frente a la alcaldía Fue detenido Elmer Vega De 25 años de edad A este se le incautó Más de 11 gramos Ambos sujetos Pasarán a la orden Del ministerio público Por la venta ilícita De marihuana Con información periodística De Víctor Ticay Les informe Acción 10 Cindy Navarrete Espinosa Hablamos ahora De precancias viales En un accidente de tránsito Un motociclista Resultó lesionado Al ser impactado Por un vehículo En el sector de la Raca Chaca Les dejamos los detalles De los semáforos De la Raca Chaca Dos cuadras al lago Un motociclista Resultó lesionado Tras impactar a un carro Según testigo El conductor de la moto Iba en estado de ebriedad Y mínimo andato más Porque hay Para pegar eso Lo bueno es que él más Juego con la chuncha De la moto a los lados Si no se hubiera pegado De frente con la llanta Se mata Se mata Va lesionado Yo vengo de la Raca Chaca Para acá Pero ahí donde está El muchacho de negro Está un taxi parado Levantando gente Entonces lo que hago yo Porque ahí está el taxi En la otra vía Viene mucho carro Me empiezo a parar Un poco despacio Cuando siento que por detrás Pegue el joven En la parte derecha Izquierda Derecha del carro Ahí le pega El lesionado Fue atendido por la Cruz Roja Y fue trasladado Al hospital más cercano Con cámaras de Ángel Ruiz Se les informó En Acción 10 Cindy Navarrete Espinosa Y una señora de 65 años Resultó lesionada Al caer de un puente de madera Que se disponía a cruzar El accidente ocurrió Cerca del sector del Madroño Vamos a conocer detalles Con Mayden Silva Una señora de aproximadamente 65 años de edad Resultó lesionada Al caer en un cauce Cuando se disponía A pasar por un puente de madera Que colapsó El cual se encuentra Ubicado de los semáforos Del Madroño Una cuadra arriba Una cuadra al lago Se cayó de ahí Porque se vino caminando Cuando nosotros miramos Ya estaba en el suelo ¿Pero este no es un peligro? ¿Cómo no? Es un peligro Para la gente No hacen caso Ya han metido cartas Ya han dicho Pero ya y qué vamos a hacer Nadie se mueve Según Marvin Álvarez Ese lugar ha representado Un peligro Para las personas Que lo transitan Aquí se necesita Una malla Más bien Por los niños Y por la gente De la tercera edad ¿Malla? Claro que sí Una malla Como la que usan En el colegio En los puentes Pero eso es inmediatamente Sí Al lugar se hicieron presentes Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos Para auxiliar A la víctima La gente nos indicó Que había caído En el cauce Lo que presentó Un trauma En la cabeza A nivel occipital Ella va consciente Y estable La lesionada Fue trasladada Estable Al hospital Nicaragüense Con imágenes De Ángel Ruiz Les informó En Acción 10 Made in Silva Continuamos con más informaciones Ya que un conductor De un automóvil Provoca un accidente Aparentemente De tránsito En una de las calles Del barrio 19 de Julio Y es que aparentemente También Y respetó Una señal de alto Como resultado De este accidente Un motociclista Salió lesionado Veamos el reporte Que nos brindan Ronald Rodríguez Solés El irrespeto A una señal de alto Por parte del conductor De este carro Identificado como Ariel de Jesús Sosa Provocó que el motociclista Nelson Alberto Martínez De 56 años Se estrellara En el costado derecho Del auto Dejando como saldo Una herida en su brazo izquierdo Y golpes en el cuerpo Quise capearlo Pero es mentira ¿Me entiendes? No me vengo A gran velocidad Que no estuviera todo quebrado A la velocidad Que traiga Es para que No pues Me entiendes Reacciones Acá están las recomendaciones De portar el casco Claro Porque se mira Que en el vidrio Pegó la cabeza Claro Si no me hubiera matado Me hubiera dando Mi casco puesto Siempre Al lugar llegó Una ambulancia De la dirección general De bomberos A cargo de Rolando Marenco Quien brindó Asistencia prehospitalaria Lesionado Tenemos lo que Un paciente De sexo masculino El cual presenta En la articulación Del cojo izquierdo No amerita El traslado Ya que dice Que va a esperar A los compañeros De tránsito Se le atendió La atención prehospitalaria El hombre señalado De provocar el accidente No quiso referirse Al hecho Sin embargo Serán autoridades Policiales Del distrito 1 De Managua Quienes determinen El grado De responsabilidad De los involucrados El hecho Se registró De la alcaldía Del distrito 1 De Managua Una cuadra arriba Una cuadra al sur En el barrio 19 de julio Con cámara De Erasmo Hernández En acción 10 Ronald Rodríguez Solís En otras informaciones Fuertes lluvias Ocasionaron El desborde Del río Fonseca En el municipio Teustep En el departamento De Boaco La crecida dejó Como resultado Dos casas destruidas Y otras parcialmente Dañadas Les dejamos la noticia El panorama devastador Que dejó El río Fonseca En Boaco Posterior a su desborde Mantiene alerta A la población Asentada A sus orillas Se contabilizan De manera preliminar Dos viviendas Completamente destruidas Y decenas Con afectaciones parciales Yo nunca me imaginé Que el agua Iba a subir hasta arriba Yo traté de subir El cuarto Queda en alto Yo traté de subir Las costas al cuarto Cuando ya quiero salir Ya agarrar a mi niña Y salir ya el agua Ya me llegaba hasta aquí Hasta las rodillas ¿Se le llevó absolutamente todo? Todo 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 se llevó Todo Todo Mira la niña La chanchita La logra Estar Las comunidades El quebracho Y la bombilla No escaparon De las corrientes Que arrastraban Con todo a su paso Tal fue el caso Del puente colgante Ubicado en la última zona Mencionada Yo oí un ruido Que era una persona Que estaba Andepalando Y yo me asomé Y le digo a ella Mirale Digo Ya sé que el río Se está deportando No sé Entonces ya Cuando vi la bulla Que estaba ya deportado Pero me habían dicho Que la presa Se la había llevado No, no es cierto Lo que pasa Es que se revanchó Y parece que el puente Se lo aprió también Porque están pasando Las vigas Y tienen que construirlo De vuelta Está socavado Y no pueden hacerlo Ahí tienen que Desbaratarlo Y hacerlo de nuevo Afortunadamente Las personas vivían aquí No se salvaron Con milagros Se salvaron Porque digo yo Miraron a Crescente Y dio lugar De Crescente Y esto es que le demos Demosle gracias a Dios Que fue de día Si hubiera sido de noche Se lo lleva Toda esa parte Hubiera sido un desastre Un desastre Como hubiera sido Otro puente Que se reporta dañado Es el que comunica A Boaco Con Santa Lucía Las autoridades competentes Unifican esfuerzos Para superar la emergencia Con información periodística De Francisco Cantillano Informó para Acción 10 Yelsin Espinosa Reyes 6 de la mañana Con 36 minutos En Acción 10 Gracias por continuar Con Acción 10 En la mañana Alcaldía de Puerto Cabezas Mantiene suspendidas Sus operaciones Mientras Recibe un desembolso Del 50% En todas y cada una De las transferencias Que debe hacerle El gobierno central A través del Ministerio De Hacienda Vamos a conocer detalles El alcalde de Puerto Cabezas Reinaldo Frances Dio un ultimátum Al Ministerio de Hacienda Para que esta institución Realice el desembolso Del 50% De las transferencias Que corresponden A dicho municipio Calculado en unos 30 millones De Córdobas De los cuales Hasta la fecha Solo han entregado 3 millones El día de hoy Convocamos Para esta conferencia De prensa En nombre Del consejo municipal La vicealcaldesa Y mi persona Agradecerle a cada uno De ustedes Por aceptar Y participar En esta conferencia De prensa Con el objetivo De informar A la población Y presentar También Un comunicado Que es producto De la sesión Extraordinaria Realizada El día De ayer 22 de agosto En la sala De sesiones De este Consejo regional Hoy estamos Cumpliendo 7 días De haber Levantado Este movimiento Del paro Del aeropuerto La huelga O la declaración De los trabajadores De brazos caídos Desde hace 7 días Los vuelos En ese municipio Fueron suspendidos Por las protestas De los trabajadores De la municipalidad De Bilwi Afectando el desarrollo Económico De toda la zona Según el Edil La ley de municipios Establece Que el gobierno central Debe desembolsar Un presupuesto En dos partes A cada municipio Del país Con la colaboración Periodística De Georgina Vargas Les informó Yelsin Espinosa Reyes 7 de la mañana Con 18 minutos Tal y como nos lo decía Nuestra compañera Rodríguez Morazán Las lesiones En el cuello del útero Son consideradas Como una antesala Del cáncer Sin embargo Pueden haber Otra diversidad De causas Asociadas a esta entidad De las cuales Vamos a hablar A continuación Con el doctor Bismarck Somarriba Especialista En gilico-obstetricia De la clínica Materno-infantil Alba Que recibimos Como cada lunes Bienvenido a Accendies Gracias Mario Cuando hablamos De las lesiones Propiamente Del cuello De la matriz Tenemos que sacar Del grupo No sacar del grupo Sino considerar Que las lesiones De un cáncer Cervicuterino Inician de una lesión Que puede estar Entre comillas Normal Porque estamos hablando De algún tipo De trauma Por ejemplo Las infecciones De cuello Pueden ser traumáticas Pueden ser infecciosas Pueden ser medicamentosas Pueden ser infecciosas Y también Pueden ser hormonales Igualmente Ya aparece Lo que es El cáncer Cervicuterino ¿De qué forma Una lesión Puede ser producto De medicamentos? ¿Qué tipo De fármacos Ponen en riesgo A la mujer? Generalmente Cuando estamos Hablando Del uso De anticonceptivos O muchas veces Pueden ser tratados De reemplazo hormonal Tienen que estar claros De que a veces Los marcadores O digamos Algunos Usos de hormonas Principalmente Los estrógenos Hacen que se haya Hagan cambios A nivel del cuello De la matriz Y prácticamente Ahí se inicia Una posible lesión Y prácticamente Eso conlleva A posteriormente Esta lesión Vaya aumentando De tamaño Y luego se puede Asociar A otro tipo De infección Pero en la medicamentos Cambios de cuello De matriz Y ahí donde Se produce Una úlcera Que a veces A la hora De la examinación La podemos evaluar Cuando hablamos De otras causas Por ejemplo Las traumáticas Cuando hablamos De las traumáticas Por ejemplo Relaciones sexuales Bruscas Daña el cuello De la matriz Uso de objetos Sexuales Hay muchas parejas Que ocupan objetos Sexuales Y no solamente Van a dañar el cuello Sino también Puede dañar la vagina Y puede dañar También la vulva Y otro tipo Digamos los partos Traumáticos Aquellos Muchas veces Las mujeres Multíparas Dejan algún tipo De lesión Y con el tiempo Va haciendo Una úlcera cervical Y un cuello Que a la hora De estar pensando En un tipo De cáncer Se puede asociar Igualmente A la hora De la examinación Que son traumáticas Muchos ginecólogos Tal vez El especulo Muy grande Lo podemos hacer Muy brusco Y ahí podemos Provocar una lesión De cuello Y ahí posteriormente Se va a asociar A otro tipo De infección Son muchos Aspectos De cuidado Para poder Preservar La salud Y que no aparezcan Entidades como esta Que pueden generar Situaciones bastante Difíciles En las mujeres Vamos a invitarles A continuación A marcar El 22 22 Para cualquier consulta Vinculada a lesiones En el cuello del útero En esta mañana Se encuentra con nosotros Nuestro especialista Hay comunicación telefónica Buen día Acción 10 Aló Quería una consulta Con el doctor Por supuesto Es que fíjese Que yo tengo Ovarios poliquísticos Ya tengo un año De tratamiento Ahorita Tengo 38 semanas Que no Mestro Que no me baja La menstruación Los dolores Que me daban En la trompa Y en los dos ovarios Pues ya no lo siento Por los dolores Quería ver Si el doctor Me ha regalado Una consulta Por favor Manténgase en línea Para tomar Sus datos personales Pero vinculado a esto Doctor Previo a cualquier Revisión posterior Que seguramente Usted va a hacer ¿Tiene algún comentario? Yo lo único Como comentario Que les tengo Que hacer la observación Y es que hay muchas mujeres Que están en esta situación Porque el tiempo Desangrado Estamos hablando 38 semanas De no menstruar Ahí tiene que llamar Mucho la atención Independientemente Tengamos Ovarios poliquísticos O no Ovarios poliquísticos Siempre Es su función Visitar al ginecólogo Y tratar de ver Cuál es la posible causa Si estamos hablando Que son ovarios poliquísticos Recuerden que hay medicamentos Que pueden favorecer La menstruación No estoy diciendo Que no menstruar Va a darle algún problema Sin embargo A veces me puede estar Enmascarando Alguna situación Y que a veces Puede ser muy compleja A la hora de tratarlo Entonces Yo pido A las pacientes Que nos pueden estar viendo Nos pueden estar oyendo Porque yo sé que muchas Tal vez están Aumentan el volumen Del televisor Y están bañándose O están haciendo Su labor cotidiana Le pido Por favor Que cuando tenga Este como ella Visite al ginecólogo Y haga que yo Como ginecólogo Mestrube usted Porque hay medicamentos Que podemos mandar Para que se pueda Sistematizar la menstruación Volviendo al tema De lesiones Recuerden que También puede ser Origen de infecciones Recuerden que Las infecciones De transmisión sexual La tricomona La candidiasis Otro tipo La gardera vaginal La gardera vaginal También puede ser Asociada A ello A las infecciones Que pueden llevar A una lesión Del cuello Y prácticamente Le puede causar Posteriormente O confundir Con un cáncer Cervicuterino Tenemos a otro U otra televidente Por acá en línea Acción 10 de la mañana Muy buenos días Le escuchamos Buenos días Adelante Quería una consulta Con el doctor Claro que sí Porque acá es que Yo tengo 29 años Sí Desde el 31 de enero Que me bajó Mi menstruación No me ha vuelto a bajar Yo ya me hice Un chequeo Me salieron Una lesión De bajo grado En el cuello uterino Sí Me hicieron Una trioterapia Hace tres meses Claro Ha tenido la oportunidad De ser revisada En algunas entidades Públicas O privadas Bueno Me hicieron Una En una clínica Me dijeron Que la única solución Era sacarme la matriz Sí Pero este No cuento Pues con el dinero Para pagarlo En el hospital Público Me dijeron Que no Porque yo estaba Muy joven Claro que sí Entonces optaron Por hacerme La crioterapia Pero hace 22 días Me hice Un micro sonido Y me salen Los quistes En el ovario derecho Me salen Miomas En el cuello uterino Y este Siempre sale Inflamado El cuello uterino Me gustaría La consulta Por favor Manténgase en línea Para tomar Sus datos personales Doctor Por su comentario Es un criterio Demasiado radical Eso de decir Que a los 29 años Te van a extraer Todos tus órganos Cuando hablamos Va a estar dependencia Del tipo de lesión Hoy en día Gracias a Dios Existen técnicas Y procedimientos Que podemos evitar De ir a Digamos A cercionar a una mujer Porque 29 años Es muy brusco Pero va a depender Porque a veces Puede tener un precáncer Un incito O un adenocarcinoma De grado 1 Y ahí podemos estar claros De que tenemos que ir a hacer Algo un poco más drástico Sin embargo Hoy en día Existen procedimientos Que podemos hacer Que nos facilite Y no ser brusco Sin embargo También recuerde Que es su responsabilidad La vigilancia del mismo Porque igualmente Cuando hablamos De algunos medicamentos Tenemos que tomar en cuenta Que hay muchas mujeres Que se aplican Duchas vaginales Y esas duchas vaginales Pueden Independientemente Sea medicamente Sea algo que puede Nosotros le podemos mandar Pero hay muchas mujeres Que se automedican Y puede causar Una lesión de cuello Recuerden que lo más importante De hablar De una lesión De cuello de matriz O lesión De cuello uterino Es que este es un preámbulo De una lesión Posterior cancerosa Porque al haber una lesión Puede facilitar Más rápido La entrada Del virus Del papiloma humano Que eso lo vamos a tratar De ver el próximo Lunes Que son lesiones Precancerosas Propiamente dicho Y cuáles son los factores De riesgo Porque igualmente Esta mujer Que tiene una lesión Puede tener dolor Durante la relación sexual Pude haber Lesiones Perdón Sangrado Después de la relación sexual O flujos Algún tipo de flujo Característico Que puede disimular O puede estar presente Una lesión Precancerosa Y recuerden Que los cánceres Cervicuterinos Son asintomáticos Y al hacer asintomáticos Ahí es donde Usted No toma Las precauciones Y no va Al ginecólogo Y si se vuelve Algo Normal Que hay dolor Que no arreglo Porque también Muchas veces Puede haber esos problemas Y a veces No visita al ginecólogo Y ahí nosotros Prácticamente No estamos haciendo nada En la prevención De su salud Hay una última Llamada telefónica A través del 22-22-7808 Acción 10 en la mañana Muy buenos días Le escuchamos Sí, buenos días Díganos Muy buenos días Yo estaba llamando Porque tengo una hija Que tiene 27 años Tiene 4 años Que llega de estar casada Y ella tiene problemas Desde Chabana De radio policístico Y yo quería ver La posibilidad De que Me le dieran una consulta ¿Ella presenta Algunos de estos problemas Señora De los que estamos hablando? Sí Porque es que A ella ya le han hecho Ultrasonidos Le dijeron que tenía La matriz Retrovertida Cuando ella estaba chabala Y la verdad Es que en los hospitales Usted sabe Que no le dan La atención necesaria Y yo la llevaba Pues al hospital Y la verdad Es que nunca Pero ella ahora Ya lleva 4 años De estar casada Y ella sin estar Evitando Y ella Pues la verdad Queda embarazada Por favor Manténgase en línea Sobre esta situación Su comentario Lo radio policístico Yo creo que es una causa De infertilidad Pero recuerden Que no le podemos Acatar únicamente A los barrios Poliquísticos También puede ser Causa del varón De manera que Tenemos que investigar Recuerden que Los problemas De infertilidad No solamente Basa en estar Revisando varios Sino otros procedimientos Por ejemplo El espermatograma La histerosalpingografía Evaluar otros factores Que pueden estar incidiendo En la no procreación Vamos a tratar De evaluarla Pero recuerde Igualmente Hay que hacer Otros exámenes Para que considere También Que hay que tomarlos En cuenta Agradecemos mucho La presencia Al doctor Bismarzo Marriba Es un primer acercamiento A este problema De salud A esta entidad Que es bastante común Al parecer En nuestro país Y en mujeres Que tienen una edad Bastante tierna ¿Verdad? Mujeres bastante jóvenes Claro Se supone Que las lesiones De cuello Se va a presentar Fundamentalmente En la mujer Con vida sexual activa Pero estamos viendo Que la vida sexual activa Está cambiando de edad Andamos hablando De 25 a 40 años 45 años Pero hoy las niñas Están teniendo Relaciones sexuales Y esos son factores De riesgo Que pueden provocar Más allá De una lesión Que puede estar Normal A una lesión Precarcerosa Que eso lo vamos A tratar de ver El próximo lunes Recuerde Lesiones de cuello De la matriz Es inicial De posible De un cáncer Serpicuterino Y usted Una vez que tenga Vida sexual activa Tiene que estar Vigilante Con el ginecólogo Su papá Nicolau Y su revisión anual Para que nosotros Podamos proceder Porque a veces La decisión De hacer procedimiento Que lo vamos a ver El próximo mes El próximo lunes Perdón Va a depender De la sistematicidad De un problema Que puede estar ocurriendo Y no de lo que yo pueda creer Que sí o no De un procedimiento médico La prevención Muy importante Gracias doctor Bismarck Somarribas Vamos de inmediato Con Odilí Vargas Que tiene tremendas noticias Para quienes deseen En estos días Hacer algún proyecto De decoración Reconstrucción O rehabilitación De algún área En sus hogares Odilí Vargas Gracias Mario Medrano Gracias Mario Medrano Por esa importante información Hay que cuidarnos Pero también hay que preocuparnos De nuestros hogares Que remodelaciones Le queremos hacer Y por eso Y por eso Está una empresa Extraordinaria Información Y decirle a ustedes Cómo participar Bienvenido Rodolfo Que grato que nos acompañe Muchas gracias Buenos días Felicidades Así es Así es Estamos en nuestro 27 aniversario ¿Verdad? 27 años de trayectoria ¿Verdad? Estar activo Con nuestra Nicaragua Y el día de hoy Quiero aprovechar Para invitar A todos nuestros clientes Que nos visiten En nuestras 19 sucursales A nivel nacional Porque estaremos Iniciando a partir Del jueves 31 de agosto Hasta el 3 de septiembre Nuestra tan esperada Venta loca ¿Verdad? Efectivamente ¿Verdad? Como estamos acostumbrados Nosotros tiramos la casa Por la ventana Y adicional a esto Tenemos nuestro aniversario 27 años de estar Activos ¿Verdad? De estar de trayectoria Por lo tanto Tenemos descuentos Hasta un 50% Entonces invito A todos nuestros clientes Que nos visiten En nuestras 19 sucursales A nivel nacional Y algo muy importante Como nosotros estamos Además de nuestra venta En loca Que inicia jueves 31 de agosto Hasta el 3 Domingo 3 De septiembre También Por nuestro aniversario Estaremos rifando Un vehículo De la marca Nissan Kik Distribuido por Grupo Q ¿Verdad? Y lo importante de esto Es que participan Todas las compras De nuestros clientes La forma de participar Es muy sencilla Solo presentan Su cédula de identidad Al momento de pagar Su factura Y automáticamente Quedan participando Y aplican Las 19 sucursales A nivel nacional Excelente Entonces toditos Podemos estar Aplicando ¿Cuándo inicia la promoción? La promoción La feria empieza A partir del jueves 31 de agosto Al 3 de septiembre Pero las compras Para participar en la rifa Aplican todo el mes Y como estamos de aniversario Aplican todas las compras Eso me gusta Del 31 de agosto Al 30 de septiembre Como no Martina Bienvenida Querato que nos acompañe Hablamos de ese vehículo Bueno Muchas gracias por el espacio Nosotros estamos aquí Muy emocionados De participar esta vez En conjunto con CINSA Para rifar un Nissan Kik El Nissan Kik Es un crossover Año 2018 El que estaremos rifando Este es el más vendido En Nicaragua Actualmente Bastante económico Si es un vehículo Bien completo La verdad Es un vehículo Que no O sea No le hace falta nada Estamos muy emocionados Por eso Y también queríamos Anunciarles Que vamos a estar En las tiendas de CINSA Con exhibiciones De Grupo Q En las cuales tendremos Todos los vehículos Que vendamos Durante esas exhibiciones Les vamos a otorgar Un gift card De 500 dólares Canjeables en CINSA Y además de eso Les vamos a otorgar Pagar la primera cuota Hasta en enero de 2018 O sea Estamos completísimas Completo todo Eso me gusta Eso me fascina Imagínense ustedes Martina también Nos acompaña Además de Martina Caterin Medal de Credex Porque además De las promociones De los descuentos Y además de esta rifa También tenemos crédito Bienvenida Así es Gracias Efectivamente Invitando a todos Los nicaragüenses ¿Verdad? A presentarse En las 19 tiendas De CINSA A nivel nacional Para aprovechar Estos excelentes productos Que CINSA Distribuye A nivel nacional Recuerden que con Credex Ustedes pueden comprar Hasta 48 Ocho meses Y durante esta feria Vamos a tener Seis meses Con cero por ciento De interés Para todos los productos Que CINSA Distribuye Y para hacer la promoción Más atractiva ¿Verdad? Vamos a tener 24 productos seleccionados A 12 meses Con cero por ciento De interés Cabe destacar Que van a haber Productos de línea Blanca Seleccionados Para que todos Los nicaragüenses Puedan llevárselo A 12 meses Con cero por ciento De interés Durante estos Cuatro días De venta loca Recuerden Que pueden aperturar Su línea Con Credex En las 19 tiendas De CINSA A nivel nacional Y quienes Ya cuentan Con su línea Pues únicamente Necesitan visitar La tienda De CINSA Más cercana Para hacer Su compra Durante estos Cuatro días De feria Aprovechando La venta loca Excelente Muchísimas gracias A ustedes Por esa importante Información Recuerde A partir de este 31 de agosto Empieza Esa venta loca Pero además Todo el mes Aplica Para cada uno De los descuentos Y promociones En este 27 aniversario De CINSA En sus 19 Sucursales Por supuesto Muchísimas gracias A ustedes Así es Muchas gracias Gracias Bueno Excelente Mientras nosotros ¿Verdad? Nos preparamos Para ver Que es lo que vamos A ir a cambiar En la casa Está más que preparada Jennifer Magenta Adelante El día de hoy Tienes que participar Completamente gratis Contestando nuestra adivinanza Con el animal Que pica con la cola Este animal Puede ser muy venenoso Así que ponete las pilas Tu llamada Al asterisco 2202 Asterisco 2202 Asterisco 2202 Completamente gratis ¿Cuál es el animal Que pica con la cola Tu llamada Movistar Al asterisco 2202 Asterisco 2202 Completamente gratis Seguimos con más De Acción 10 En la mañana Así contentos En este día Lunes Queremos decirles Que si el ruletazo Regalón De Colgate Radio La Picosa Y Canal 10 Llega a tu barrio Solo debes presentar Tres empajes De crema dental Colgate De 75 ml O jabón Protex De 110 gramos Con el nuevo Doña Blanca Disco Y le darás Un giro a tu día Ganando muchos premios Al instante El ruletazo Regalón Estará hoy lunes En Camoapa En los barrios El Carmen Y también Concepción Y el día de mañana Martes Estará en Tecolostote Con el ruletazo Regalón De Colgate Radio La Picosa Y Canal 10 Todos ganan Definitivamente Vamos de esa forma Con más Está listo Mario Medrano El empleo Es un derecho Pero también Es algo muy importante Para poder desarrollarnos Profesionalmente Y como seres humanos También Y una de las empresas Más importantes Presentes En nuestro país Ha organizado Una feria de empleo En estos días Así que pongan Mucha atención Donde debe acudir Que documentos Debe presentar Y quien sabe Si ya esta misma semana Lo tenemos Super empleado Se encuentra con nosotros Eduardo García Gerente de Asuntos Corporativos De Walmart Y también está con nosotros Carmen Blanco Gerente de Recursos Humanos De esta importante Cadena de tiendas En nuestro país A quienes recibimos Con mucho aprecio Muy buenos días Mario Muy buenos días A todos los televidentes De Canal 10 Es un honor Para Walmart Estar haciendo este anuncio El día de hoy Como ustedes saben Walmart México y Centroamérica Tienen un compromiso A largo plazo Con Nicaragua Para el crecimiento De su economía A través de la generación De empleos En la actualidad Tenemos 95 tiendas Estamos operando En el país A través de los 4 formatos Tiendas de descuento Palí Maxi Palí Supermercados La Unión Y la tienda Walmart Supercenter Este año Para darles un preámbulo Hemos invertido Un poco más de 20 millones De dólares Con remodelaciones De tiendas Y aperturas De nuevas tiendas Ya aperturamos 3 tiendas Y nos faltan 2 o 3 tiendas Más Por aperturar este año Y estamos invitando A esta feria de empleo El día de mañana Debido a que el próximo año Es un año récord Para Centroamérica Para Walmart México Y Centroamérica Con la inversión En Nicaragua Estaremos invirtiendo Más de 105 millones De dólares En el país A través de nuevas tiendas Remodelaciones Y la construcción De un centro de distribución Que tenemos que hacerlo Mucho más grande Del que tenemos actualmente Debido al crecimiento Que venimos teniendo Para atender mejor A la comunidad nicaragüense ¿Cuándo se realiza Esta feria de empleos? ¿De qué tipo de posiciones Estamos hablando? Porque yo Por ejemplo Tengo la oportunidad De conocer el trabajo De Walmart Tanto afuera Como dentro de Nicaragua Y puedo ver Que es una empresa Que promueve mucho El crecimiento Y desarrollo De sus empleados El desarrollo De sus habilidades Personales Profesionales De comunicación Está con nosotros Carmen también ¿Cuándo se hace esta feria? ¿Y para qué posiciones? Gracias Mario La feria será el día de mañana 29 de agosto 2017 Vamos a estar ubicados En el centro comercial Metro Centro En la plaza central Del mall A partir de las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde La idea es que Todos los interesados Y todos los Nicaragüenses Que quieran trabajar Con nosotros Puedan asistir El día de mañana Llevar su currículum Y nosotros Poder recibirlos Vamos a estar presentes Todos los formatos Como dijo Eduardo Además las plantas Agroindustriales Y el centro de distribución ¿Qué puestos Estamos reclutando? La verdad es que Todos los puestos Con la estrategia Que tenemos planteada Para el 2022 Definitivamente Estamos abiertos A reclutar Todas las posiciones Que necesitemos Y obviamente Tener una base De datos Lo suficientemente grande Para que nuestro reclutamiento Sea rápido Y efectivo ¿Cómo evalúa El tema De los recursos humanos De Nicaragua Y cómo se han sumado A esta iniciativa Y a esta empresa también? En realidad Es súper importante ¿Verdad? El recurso humano Dentro de la compañía Es lo más valioso Nuestros asociados Que es como les llamamos Los cuidamos muchísimo Permanentemente Estamos cuidando La estrategia De beneficios Que tenemos Y todo lo que Conlleva El cuidar A nuestro talento Para que se quede Con nosotros A largo plazo Su invitación final Para quienes nos ven Esta mañana Y están deseosos De sumarse a Walmart Sí, tal vez Mencionarle a todos Los nicaragüenses Aquellos que no viven En Managua Y no pueden Llegar a Centro Comercial Metro Centro Estaremos en 8 puntos De venta A nivel nacional También Estaremos en supermercado La Unión León Recibiendo documentación En Maxipalí Huigalpa Estelí En Masaya En Granada En San Juan del Sur En Rivas Para que todas estas personas Que no puedan venir Hasta Managua Sepan que hay gente De recursos humanos También esperándolo En estos puntos de venta Y muy importante También tenemos Hemos creado Una cuenta De correo electrónico Para que nos envíen Sus documentos Esta es Empleosni Arroba Walmart.com Así que los esperamos Para que puedan ser Parte de esta familia Parte de nuestra familia De la familia De Walmart México Centroamérica Ahí estamos viendo En pantalla Ese correo electrónico Donde usted también Puede enviar Sus documentos personales Por cualquier iniciativa De empleo Y por supuesto Deseamos que ya Muchísimos nicaragüenses Se sumen a esta cadena Y compartan Esa experiencia tremenda Esa constante capacitación También Agradecemos muchísimo A Eduardo García Y también a Carmen Blanco De Walmart Nicaragua Su presencia esta mañana En Acción 10 Vamos a ir de inmediato Con Odili Vargas Que tiene también Tremendas noticias En el tema de la salud Importante tema A veces no lo conocemos O desconocemos también Algunos síntomas Pero ya alguien Nos va a apoyar En esta situación Está con nosotros La doctora Geisel Smith Hernández Ella es médico general Especialista En medicina alternativa Esta dorsopatías Ella nos va a decir De qué se trata Y quiénes también Se la pueden padecer Sus sintomatologías Signos también Y recomendaciones Igual que su tratamiento Doctora Muy buenos días Bienvenida Muchas gracias Feliz inicio de semana Igualmente Verdad Agradeciéndole siempre Primeramente a Dios Por este día más de vida Que nos concede Y esperando que sea verdad Toda la semana De bendición Para todos los televidentes Agradezco también El espacio Que me da La revista La productora Del programa La dorsopatía Tiene dos raíces Una latín Y una griega Entonces la raíz latín Es dorso Que significa Dorsum Que es espalda Y del griego Patos Que significa patología Entonces se refiere A una patología En la espalda No inflamatoria Entonces la parte Que dice no inflamatoria Es muy importante Porque hay patologías En la columna vertebral Que si causan dolor Y causan cierta incapacidad Laboral en los pacientes Y disminuyen su calidad De vida La dorsopatía Se puede Se puede generar Por Por ejemplo Uno de los más comunes El de la degeneración De la columna Vertebral Por la edad O sea que Es normal Que lleguemos Un momento En el cual Tengamos problemas Degenerativos Oseos en la columna Vertebral Pero es por la edad Otra es Cuando hay una menopausia Prematura O una menopausia Quirúrgica Que es cuando Extraen Hay una Disterectomía total Donde va el útero Y los ovarios Entonces Esa disminución De hormonas También conllevan A que esta enfermedad Pues se adelante En nosotras las mujeres Por eso tenemos Mayor predisposición A desarrollarla Otro factor El dolor también Es el sobrepeso El paciente Que tiene sobrepeso Daña su columna Sobre todo Lo que es El área lumbar Que es la zona Donde descansa Parte del cuerpo Y también Algunas comidas Que producen colitis Pueden generar También Que se irradie El dolor Hacia la columna Lumbar Por las terminaciones Nerviosas Entonces Aquellos pacientes Que comen mucho chile Mucha comida Con pimienta O muy condimentada Pues siempre Se tiene que hacer Un buen diagnóstico Diferencial Porque pueden pensar Que son los riñones Y tal vez La columna lumbar Hay que hacer énfasis En que cuando nosotros Vemos columna Hablamos de que es La columna Va desde la columna Cervical La columna torácica Y la columna Lumbosacra Entonces hablamos De dorsopatía Porque todas las Vérteras de la espalda Están en posición Dorsal Entonces cuando Únicamente Hablamos de dorsal Que es dolor de espalda Es cuando No podemos decir Por ejemplo Una Un dolor Una Toracotoralgia Porque estamos hablando De que en esa área De las De las dorsales Entre las paletas O los Homóplatos Que así le dice la gente Me duele En medio de las paletas Entre los homóplatos O la escápula Esa área Se llama Se le dice dorsal Pero generalmente Las vértebras Son torácicas Porque todas Están Digamos Cuando yo me toco Aquí Yo lo que me toco En la última vértebra Cervical Que son siete Tienen que ver Siempre con el tórax No Digamos Las cervicales Llegan hasta aquí Que es la última Que yo La apófisis de espinosa Que yo me toco ahí Es la séptima Es la última De ahí vienen Doce vértebras Torácicas Que me comunican Con la parte De la caja torácica Y después vienen Las vértebras lumbares Que son cinco Que son las de la columna Lumbares Muy buenos días Adelante ¿Le escuchamos? Buenos días Bienvenida Le escuchamos Buenos días Buenos días Quería Estar con una doctora Me dio dolor en el cuello Y posteriormente Se me bajó a la columna Y no me permite dormir ¿Tiene usted Algún padecimiento De alguna enfermedad crónica? No No No, no padece de nada ¿Qué edad tiene usted? 40 ¿Ha tenido algún tipo De accidente? No Con movimientos bruscos Que dicen En la noche Ah Ok Déjenos sus datos Completos por favor Y su número de teléfono Eso que dice ahí Es muy cierto A veces nosotros Hacemos movimientos bruscos O nos estiramos A alzar algo A recoger algo Y también Como que sentimos Que algo se nos encoge ¿Y eso tendrá que ver con eso? Tiene que ver Porque por ejemplo Este Eh Los espasmos musculares Alteran la rectificación De la columna Lumbar Este También hacer giros Anormales Puede generar también El dolor Pero el dolor Digamos esta es una enfermedad Del aparato locomotor O músculo esquelético Va De por eso hay que hacer Un buen diagnóstico diferencial Por ejemplo En el examen físico Se determina Si hay Deformidades De la columna vertebral Cuando uno va haciendo El examen Vértera por vértera Se Pueden haber Deformidades Como es la escoliosis Que la columna está lateral O hay rotación De los cuerpos vertebrales La rotación De los cuerpos vertebrales Puede generar Radiculopatías La radiculopatía Es que Irradian Lo que son los nervios Que salen De la parte Superior De De lo que es la cervical Y entonces La paciente Siente dolor en el hombro Hormigueo en las manos Pérdida de fuerza En las manos Y a veces Hasta se fibrosa Lo que es La cápsula articular La señora que nos llamaba No tuvo ningún accidente Le preguntaba A veces Si es alguna enfermedad crónica Porque casi siempre También los pacientes diabéticos Presentan algún tipo De esta sintomatología Sí, pero también Puede ser Algunas malas posturas Que duermen mal En la cama Que la cama Es honda O que duermen en hamacas Entonces Hay posibilidades De que por ahí Ven el problema Si es que ya no tiene Una enfermedad Ya de base Tenemos la llamada Muy buenos días Aló Buenos días Aló Tenemos la llamada Chicos Buenos días Aló Bueno Cuando nosotros Hablamos ya De la clasificación Ya nos dijo usted Bastante lo de los síntomas Lo que nosotros Podemos predisponernos Que clasificación Tiene Pero que tipo De exámenes Nosotros necesitamos Para saber En qué grado estamos De esta dorsopatía Si existen los grados 1 Claro que sí Cómo no Excelente pregunta Por ejemplo Es asintomática En los primeros inicios El paciente tiene La dorsopatía Y no siente nada Ya en el segundo estadio Empieza el paciente A presentar dolores Pero de tipo Muscular Y la tercera etapa Es cuando el músculo Está tan tenso Que tiene la capacidad De derrotar Los cuerpos vertebrales De la columna Y entonces Es ahí donde se genera Ya el dolor Porque ella No es inflamatoria Por lo tanto Si no hay inflamación No hay dolor Pero cuando ya se presenta El dolor Es cuando entonces El paciente Asiste a la consulta Porque tiene el dolor Entonces ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Se hace Se manda una radiografía Antero, posterior y lateral Ya sea de la columna cervical De la columna torácica Que es la misma dorsal O de la columna lumbosacra Cuando hacemos el examen físico Hemos visto hoy en día Mucho Lo que es la escápula alada La escápula alada Es que cuando nosotros Le pedimos al paciente Que ponga esta postura Así Una de las escápulas Está fuera Está asimétrica En relación a la otra Entonces se le llama Escápula alada ¿Por qué? Por la mala postura Generalmente nosotros Andamos asimétricos De la parte superior De los hombros Y asimétricos También de la parte De las cartas Ya no te van a explicar esto Porque tenemos una llamadita En espera Muy buenos días Aló Aló Buenos días Bienvenida Le escuchamos Sí, madre Mira, yo lo que quiero Hacer una consulta Fíjate que yo tengo 67 años Y yo padeco De un dolor En la nuca De todo lo que es Este, las paletas Los hombros Que yo no puedo No soporto No hay medicamentos Que me lleguen Yo he deseado Que me voy a ayudar En una consulta Porque era que Cómo no, madre ¿Usted padece De diabetes O alguna enfermedad No Los triglicéridos Solo los triglicéridos Triglicéridos Nada más Excelente Déjenos entonces Sus datos completos Y su número de teléfono Tranquila Esperemos en Diosito Que ese dolor mejore ¿Verdad? Es muy muy importante También las recomendaciones Que ya nuestra especialista Nos va a dar A continuación Qué triste, ¿Verdad? A veces decimos No sé qué hacer Me siento desesperada Porque debe ser Un dolor tremendo Y si hablamos De qué grado 1 O grado 2 Doctor Sí Yo tuve el caso De una paciente De una señora Que no aguantaba El dolor en la nuca Y me decía Me duele la espalda Pero es un dolor Como que me arde Me pica Lo tengo entumido Me rasco Y no siento Entonces le digo yo Siempre nosotros Preguntamos en la historia Clínica Señora ¿Y en qué trabaja usted? Porque muchos De los trabajos Pues tienen que ver Con las enfermedades Que desarrollamos Es que fíjense Que cuando yo era joven Yo cargaba leña En la cabeza O cuando se jalaba agua Agua de los pozos ¿Tiene que ver? Claro Y entonces Ese trabajo Cuando uno es joven Pues uno no siente nada Sí Pero qué es lo que pasa Que al pasar el tiempo Viene y nos pasa la factura Y entonces ya se presentan Ese tipo de enfermedades Los años pesan Dicen acá Es cierto Sí es cierto Hay que cuidarlos Y pesan ¿Por qué? Porque hay un aplastamiento De las vértebras Una encima de la otra Que el cartílago O el disco Intervertebral Este A veces Hay una protusión Que es la hernia Por el mismo aplastamiento Que se hace Y entonces Se genera el dolor ¿Qué recomendaciones doctora? Podemos brindarle A aquellos pacientes Y el tipo de exámenes Para saber también Bueno yo lo que digo Es que primero Mire por ejemplo Yo antes estuve diciendo Que se haga una radiografía Pero a veces No es necesaria La radiografía Hacemos el examen físico Y si se ve Alguna alteración Anómala Alguna anomalía O algo que me llame la atención Porque como siempre Les digo a mis pacientes Columna vertebral No es en cualquier mano Que puede caer Porque es algo muy delicado Es lo que nos da la postura Por lo que nosotros caminamos Y entonces es muy importante Ir donde una persona Que lo sepa Entonces lo primero Si hay necesidad De mandar una radiografía Se manda una radiografía Pero a veces La radiografía No basta Si tenemos Por clínica La idea De que puede haber Una discopatía Que es una hernia discal Entonces mandamos Una tomografía O mandamos Una resonancia magnética De lo que es La zona Que puede estar afectada Ya sea la cervical La torácica O la lumbar Hablábamos también De que dentro De los síntomas Hay dolor de cabeza En la zona superior Hay dolor de cabeza El paciente puede escuchar Como que anda Un papalote En los oídos Se llama tinitus Como un Zumbido Un zumbido En el oído Y también afecta La vista Porque el paciente Mira fosfeno Puede aumentar eso La presión arterial Porque hay una disminución De lo que es El riego sanguíneo Al cerebro Y hay también Disminución Del flujo sanguíneo A las partes De los miembros superiores Causando la parestesia O el entumecimiento De las manos Ok ¿Los tratamientos Esto se cura ¿Se mejora doctor? Bueno Ahora hay algo Están llegando Muchos pacientes jóvenes Muchachos muy jóvenes Que porque están En exámenes El estrés Mantenido en el cuerpo Por mucho tiempo Le genera contracturas musculares Que generan mucho dolor De cabeza en ellos Pero generalmente Esta es una enfermedad De pacientes De la tercera edad Ok Entonces las recomendaciones Son mantener Una buena postura Tratar de manejar El estrés Tratar de comer saludablemente Porque si nosotros Mantenemos un colon limpio Podemos tener Un colon permeable Eso puede disminuir El dolor en las articulaciones ¿Se puede curar esto o no? No se puede curar Cuando el paciente Llega demasiado tarde Ok Cuando el paciente Por ejemplo Los muchachos que llegan jóvenes Se les manda Un corsé postural En el cual el corsé A la fuerza Tiene que mantener Corrige la postura Exactamente Son corsé Correctores de postura Como no mi doctora Muchísimas gracias Por esa importante información Dios bendiga a todos Por allá también En la clínica Y por supuesto Vamos a saber Algo muy muy importante Para aquellas personas Que también deseen Mejorar su postura Pero también su alimentación Que tiene mucho que ver Así es Es muy importante La alimentación Rica en fibra Beber bastante agua Caminar Hacer ejercicio No ir a un gimnasio Desconocido Tienen que hacerle Su índice de masa corporal Antes de iniciar los ejercicios Para que no tengan Problemas posteriormente Bueno para ello Vamos a saber Que nos ha preparado Danielita En rutina saludable Las razones para visitar Restaurante La Campana Son ilimitadas Te esperamos en el único ambiente Donde todo es Y suena sabroso Visítanos Muy buenos días Muy buenos días Amigos televidentes Que a esta hora Sintonizan su revista Acción 10 en la mañana Hoy en tu segmento Rutina saludable Nosotros nos trasladamos Hasta el restaurante La Campana Acá en su sucursal En Belo Horizonte Ya se encuentra con nosotros De nuevo Nuestra chef Doña Socorro Barahona Buenos días Buenos días Estamos de nuevo Por acá ¿Verdad? Sí, claro El plato fuerte Del día de hoy Son medallones En salsa Tres pimientas Pero previo a eso Nuestra chef Consintiendo nos va a preparar Una entradita De queso fundido De queso fundido Acompañada De que van a estar Nuestras entraditas Una va con chorizo Criollo La otra con chilitos Alapeño Y la otra con frijolitos Preparados en casa Así es que A tomar lápiz y papel Para anotar los ingredientes Acá estamos Sofriendo nuestro choricito Criollo Estamos sofriendo Que nos quede bien seco Nuestro chorizo Le agregamos un poquito De picadillo de tomate Con cebollita Para que nuestro choricito Sepa mejor Acá tenemos Nuestros frijolitos Molidos Hechos en casa Por supuesto Para nuestras entraditas También vamos a picar Chilitos jalapeños Chilitos jalapeños Yo ya tengo un pico Ya casi listo nuestro chorizo, procedemos a fundir nuestro quesito mozzarella. Esto se llama un soplete, es para fundir el queso. Acá tenemos entonces nuestros chivitos alapeños toreados, con nuestro quesito mozzarella fundido. ¿Esta es la cuchara? Esta. Nuestro otro queso fundido, con frijolitos molidos. Y el último, riquísimo. Y luego de tener listas nuestras entraditas preparadas por las manos de nuestra chef, doña Socorrito Barahona, ahora sí procedemos a la elaboración de nuestros medallones, chef. Así sería, salsa, tres pimientas. Salsa, tres pimientas. ¿Cuál sería nuestro primer paso? Nuestro primer paso sería marinar la carne, que acá la tenemos. Como sabrán, es que es carne de cortación, muy suave. ¿Y los ingredientes que vamos a utilizar en este caso? Una marinadita de la casa, ajito, sal pimienta. Al gusto, ¿verdad? Al gusto, exactamente. Marinamos bien nuestra carne. ¿Acompañado de qué van a estar nuestros medallones en este caso? En este caso los acompañaremos de vegetales asados y papa asada, porque se supone que es un almuerzo liviano. Marinamos nuestros vegetales. Y ese sería nuestro segundo paso. Este es nuestro segundo paso. Preparar nuestros vegetales asados. Siempre el mismo procedimiento y con los mismos ingredientes, ¿verdad, chef? Exacto. Tenemos nuestras marinadas de la casa. Y por último, vamos a ver. Último, nuestra papa, ¿verdad? A la parrilla. Exactamente, para acompañar nuestro plato. ¿Cuánto es el tiempo de cocción de los medallones? A ver, más de cuatro. Sí, seis minutos. Aquí ya tenemos marcada la carne. Y nuestro tercer y último paso, ¿cuál sería, chef? Sería montar nuestro plato, nuestros medallones en salsa tres pimientas. Ok, procedamos pues. Vamos a dar el toque final a nuestra salsita tres pimientas. Es una salsita preparada en casa, a base de vino tinto. Con un toque final de qué, ¿qué fue lo que le he hecho ahorita? Le pusimos pimienta. Pero en sí la salsita es preparada en casa, es nuestra receta. Vamos a montar nuestros medallones. Aquí la carne la tenemos en término tres cuartos. Nuestra cebollita asada. Miren qué divinura. Qué cosa más rica esa cebolla. Chiltoma. Chiltoma. Tomate. Todo asado y muy saludable. Nuestra papita. Y todo a base de aceite de oliva, chef. Todo a base de aceite de oliva. Tratando de conservar nuestra salud, ¿verdad? Y nosotros llegamos al final de tu segmento rutina saludable solo por Acción 10 en la mañana. Miren nada más qué belleza. Medallones en salsa tres pimientas, pero previo a la elaboración de nuestros medallones. Tenemos unas entraditas de quesito fundido, unas con frijolito, uno con chorizo y el otro con chilito toreado. Jalapeño en este caso. Acompañado. De tortillitas frescas. Y de una deliciosa ensalada, ¿verdad? Y de una deliciosa ensalada, ¿verdad? Tratando de conservar nuestra salud y la dieta, ¿verdad? Exactamente. Así es. Todo preparado por las manos de nuestra chef, doña Socorrito Araona. Pero recordando a nuestros amigos televidentes las instalaciones de su restaurante La Campana, ¿dónde están ubicados y cuáles son los horarios de atención que ustedes mantienen? Bueno, estamos atendiéndoles en escala, en el edificio escala, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Estamos en Camino de Oriente de 11 y media a 12 de la noche y acá en Belo Horizonte de 11 y media a 12 de la noche también. Los esperamos y será un placer atenderles. Así es que si usted no sabía qué preparar en el almuerzo del día de hoy, doña Socorrito Araona y Acción 10 en la mañana le dan la solución, ¿verdad? Mientras tanto yo me quedo degustando de este exquisito plato del día de hoy. Las razones para visitar Restaurante La Campana son ilimitadas. Te esperamos en el único ambiente donde todo es y suena sabroso. ¡Visítanos! Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Acción 10 en la mañana. Muy, muy bueno y aquí compartiendo con los televidentes que ven Canal 10. Y comencemos con el plan porque necesitamos hacer un plan. Yo creo que es muy importante para todos los nicaragüenses que comencemos a planificar salir de las deudas. Comencemos a buscar cómo liberarnos de esto porque es una trampa que nos tiene cautivos durante mucho tiempo. Y tenemos que hacer algo. Yo creo que como primer consejo para salir de deuda es no sigan endeudándose. Porque la mayoría de personas que están endeudadas, el problema es que todavía siguen endeudándose continuamente. O sea, no dejan de gastar. Están endeudados. Tal vez tienen la tarjeta topada y siguen endeudándose. Y esto no lo pueden hacer. ¿Cómo pueden dejar de endeudarse o seguir endeudándose? Bueno, primero ya sabemos el presupuesto y seguir el presupuesto y no se pase de ahí. No es porque usted lo merece. No es porque la verdad que trabaja duro y se merece algo. O a veces se piensa de esta manera y esto no le trae nada bueno porque siguen endeudándose. Como segundo punto es, deberíamos de tener un plan, como ya lo mencionamos, de cómo pagar las deudas que ya tenemos. Y para eso les damos dos consejos esenciales. El primer consejo es, concéntrese en pagar primeramente las deudas que tienen mayores intereses. Las deudas que ya sean para un prestamista que usted le prestó a alguien de ahí de la calle y que muchas veces son intereses extremadamente altos. Lo que nosotros llamamos usura. 10% de interés mensual, eso no es correcto. Y usted tiene que enfocarse en pagar esa deuda porque esa es la que le está perjudicando mucho más. Un 10% mensual equivale a un 120% anual. Y esto significa que usted va a pagar más del doble en un año. Y usted no lo puede hacer. Salga primeramente de esa deuda para que usted pague menos intereses. La segunda fórmula para salir de las deudas es, pague el préstamo que su cuota es más elevada. ¿Por qué? Porque esta es la que lo descapitaliza. O sea, que le quita la mayor cantidad de dinero en el mes. Entonces tiene que eliminar estos dos tipos de deudas que tiene. Uno, la que tiene mayor interés. Y segundo, la que tiene mayor cuota. Porque estas son las que más lo perjudican. No es que las otras sean mejores, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Este es el plan para que usted pueda salir de las deudas más rápido y que por lo menos a fin de año usted pueda tener una holgura y un respiro, ¿no? Que es lo que todos buscamos y que es lo que deseamos nosotros como sus consejeros. Y parte del canal es nuestro deseo. ¿Qué pasa con aquellas personas que por desesperación suscribieron un crédito con estas compañías microfinancieras que al final terminan pagando cuatro veces el monto inicial y que algunos de los pagos van amortizando los intereses y no el saldo principal como tantas veces se ha dicho en nuestro segmento de defensa de los consumidores? Si ven que no existe el sol claro porque ya está firmado, está establecido y al final los que incurren en cumplimiento siempre son ellos y no esta compañía. ¿Qué deben hacer? Bueno, primeramente no solamente las microcréditos o las empresas de microcréditos lo llevan a uno a endeudarse con altos intereses y con cuotas así. También las tarjetas de crédito que las personas que tienen un trabajo es la fórmula que usan para financiar algunos gastos que no deberían de hacer. Es un error pensar que la tarjeta de crédito es dinero que ya tenemos. Nosotros no tenemos ese dinero. Es un crédito que está a nuestro alcance para uso de emergencia, para uso de algo que realmente necesiten y que puedan pagar. Se puede utilizar diferentes cosas y diferentes formas para usarla correctamente, pero si usted no sabe usarlas no se meta en eso. Ahora, ¿cómo hacemos con ese tipo de microcréditos y cosas así? Normalmente el microcrédito debería de usarse para invertir, no para consumir. Las personas que usan un microcrédito que son intereses altos para consumir terminan muy mal. Porque, ¿qué es lo que pasa? El interés del microcrédito, como no te presenta tantos trabas, te lo dan rápido. Usted puede escuchar, te lo damos hoy mismo. Llame ya o está aquí. Usted solo pasa retirándolo. ¿Por qué es fácil? Porque el interés es alto. Entonces, si usted quiere agarrar un microcrédito, que sea para invertirlo en un negocio y que éste le genere suficiente dinero para pagar los intereses y para pagar la cuota. Normalmente, si es una tarjeta de crédito y usted no tiene, el dinero solo está cancelando lo que toca al mínimo. Las personas dicen, estoy pagando, pero solo está pagando el mínimo y nunca va a salir. Utilice bonos. Utilice aguinaldos. Venga e ingréselo todito. Pero es que la gente dice, pero me voy a quedar sin aguinaldos. Pero es una forma de salir. Utilice, si usted gana hora extra, no se lo gaste. Aplíquelo a esa cuota o a ese préstamo que, nuevamente, tiene el interés más alto y la cuota es más alta. Porque así va a poder solventar mucho de los gastos, mucha de la presión que tiene mensual para pagar. Usted va a tener más holgura en el aspecto de que va a tener más flujo de efectivo mensual que lo logre estabilizar y no lo siga usando en tarjetas de crédito, no siga usando préstamos personales. Hay personas que también aprovechan algunas promociones que hay en algunas tiendas, que sacan al crédito un electrodoméstico, dos electrodomésticos, un celular, no hacen bien sus cuentas y de repente terminan sintiéndose estafados o presionados con este sistema de los pagos. Hay una comunicación telefónica y luego vamos a atender esta otra consulta. Buenos días, Acción 10. Hola, muy buenos días. Hola. Estamos escuchando, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, quería hacer una pregunta sobre lo de estos vehículos en la que no, como le dije yo, no sirve pues y exigen el pago de ellos. ¿Qué se podría hacer para ver la manera de bajarlos o que consideren ellos el más funcionamiento de esos lados? Bueno, muchas gracias por esta consulta. No estamos hablando necesariamente sobre vehículos de ningún tipo de marca, pero ¿su consejo quizá para quienes deseen emprender una deuda de este tipo? Bueno, primeramente usted tiene que tirar bien los números. Tiene que investigar. Tiene que investigar. Yo aconsejo de que los mejores, los financieros que son buenos, las personas que son buenas, siempre antes de comprar algo lo revisan, revisan si va a ser útil, si le va a servir. No sé si lo sacó para un taxi o algo, pero siempre lo utilizan para cosas necesarias. Tenemos que tener en cuenta de que nosotros vamos a pagar este artículo y tenemos que tener mensualmente para la cuota aún un poquito más. Porque si no, a veces vamos a tener problemas de salud, algún inconveniente y entonces vamos a quedar en mora. Y eso nos lleva a endeudarnos un poco más. Personas que compran quizá un vehículo más grande de lo que su presupuesto verdaderamente le permite pagar a nivel de reparaciones, de combustible. A veces lo barato sale caro. Es importante asesorarse, ¿verdad? Claro, es muy importante financieramente. Usted no debe, en este mundo en que vivimos, no debe cometer errores financieros porque un error financiero lo puede llevar al fracaso. Eso es muy importante. Las personas que cometen errores financieros pueden perder su casa, pueden perder su carro, pueden perder su negocio. Y eso no lo podemos permitir en estos momentos. Gracias, Natalia Osorio, por estos tremendos consejos. Importante sanear deudas. Nos quedan solamente un poco más de tres meses para concluir este año. Esperamos que alcance sus metas personales y financieras también. Vamos a unos brevísimos mensajes. Regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Aquella frase tan popular de, en el amor todo se vale, parece que es una buena excusa para ciertas personas que se aprovechan del romance para solo beneficiarse. Pero, ¿cómo saber si alguien está contigo por interés o por cariño real? Las señales pueden parecer muy obvias, pero tomando en cuenta que el amor ciega no es además de escribirte algunas de las que los especialistas en el tema señalan. Conoce más en tu segmento Debates y Soluciones. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán. Como ustedes ven, el tema de hoy es, no sé por qué mi esposo se buscó un amante si siempre le ha dado lo mejor de mí. Muchas mujeres probablemente se van a sentir identificadas con este tema porque damos lo mejor en la casa, como esposas, incluso en la intimidad. Pero nunca es suficiente, siempre están buscando más. Realmente, ¿por qué pasa esto? ¿Será que tienen alguna patología? No sabemos, nuestros especialistas nos lo van a decir porque a veces hay bromas de que se conozca. No, no tiene nada que ver. Ella nos va a decir por qué. Está con nosotros ya nuestra especialista, la doctora Nicole Tijerino, de Clínica Profamilia Los Robles. Y también nos acompaña nuestra buena amiga Erika Gutiérrez, que siempre, ¿verdad? Ella nos viene a dar esa chispita de lo bonito que nosotros también podemos aprender. Y de igual forma, nuestro buen amigo y también diseñador de imagen, Augusto López de Alosano. Bienvenido a los tres, qué grato que nos puedan acompañar. Y qué bueno iniciarlo también con nuestra especialista, esta situación, doctora. Porque podemos a veces hacerlo bubby, hacerlo alegría, hacerlo chafa, como comúnmente decimos. Pero ¿puede ser o no una patología? Pues no necesariamente. No, no es tan así, ¿verdad? Que una persona que busca un amante es porque está enfermo mentalmente. A veces y casi siempre se asocia a la parte sexual. Cuando entran en mucha rutina, aunque la mujer, vamos a poner el ejemplo, la mujer dice, es que yo soy buena ama de casa, buena esposa, buena madre, buena todo, ¿verdad? Pero quizás en la intimidad, ahí es donde está la falla, por ejemplo. O esta relación se ha vuelto muy rutinaria que ya no hay esa llama, ya no hay ese encanto en la misma. También puede ser muchas veces, y esto como factor de predisposición, a mí no me gusta hablar de causas porque es como estar justificando una infidelidad. Y desde mi punto de vista, no hay infidelidad que se deba de justificar, ¿verdad? Independientemente de lo que pase en esa relación, yo creo que lo más sano y lo más ideal es poder hablar, es dialogar. Y si, bueno, algo no te parece y no encajamos como tal, entonces mejor ventilémoslo y miremos qué es lo que podemos nosotros resolver como pareja. Pero lo típico, doctora, es que ya no me dabas tiempo. Ese fue un desliz, un error, pero a quien quiero es a vos. La verdad es que tampoco comparto el término desliz, tampoco comparto la carne es débil, yo no comparto eso, porque si no todos los seres humanos fuéramos infieles, ¿verdad? Y todos nos anduviéramos buscando otra pareja. Como los animalitos, por instinto, como si no tuvieras razonamiento. Exactamente, yo creo que no, que somos seres humanos, algo que nos hace diferentes a los animalitos, precisamente es nuestra razón. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que determinar en una relación de pareja. No me parece, no encajamos nuestra sexualidad, no está bien, dialoguémoslo, ¿verdad? Pero no vayamos nosotros a estar en una relación manoseando los sentimientos de la otra persona. A mí me parece que cuando entras en este tipo de relaciones extra, manoseas sentimiento, manoseas dignidad humana, manoseas el autoestima de esa persona y yo creo que no es correcto porque tenés que ser empático y empática y ubicarte en los zapatitos y en el lugar de la otra persona. ¿Qué tal si a mí me hacen lo que yo en este momento estoy haciendo? ¿Cómo me sentiría yo, verdad? Pero en ese momento a veces lo borramos y decimos, no, es que es mi disfrute, es mi placer, o ella está conmigo pues porque quiere, o él también, pero él está claro. Entonces, todas esas cosas yo creo que tenemos que ser empáticos, definirnos, decidirnos y si esto no funciona es mejor detenerlo ahorita y no seguir lastimando más a esta persona. Erika Gutiérrez, te damos la bienvenida. ¿Te han sido infiel? ¿Ha sido víctima de esto? Sí, sí, fui con mi primera pareja, con el padre de mi hija y algo muy importante lo que decía la doctora porque uno como automujer se dice, pues yo di todo, yo hice esto y el otro, pero al final yo digo que hay muchas secuencias que entran para que uno pueda llegar a ese punto esencial, lo que es la infidelidad. Si no es de la mujer, es del hombre porque así como se cuestiona uno como mujer, el hombre a veces se cuestiona y entonces uno llega a decir, tan mala seré, como usted decía al inicio, la doctora, también equitativa la comunicación, pero también yo otorgo un 50% en la vida activa sexual y en la vida también cotidiana del hogar. Entonces yo digo que para poder uno como pareja poderse llevar bien, entenderse, para mí es el medio de la comunicación y si ya no nos entendemos, pues para qué cada quien por su lado, por qué llegar a un punto de infidelidad. ¿Vos lo perdonaste? Al comienzo no, porque me sentí realmente mal, porque como mujer, pues lógico, uno sueña su primer amor, su primera relación, das todo lindo, quedó bonito, pero vení vos, aquello que todo diste y al final todo fue un fracaso, entonces como mujer te sentí mal, porque yo como mujer me sentí mi autoestima mal, me puse más gordita, subía, bajaba, entonces dentro del amor y la vida de uno afecta todo. Me preguntan acá, si me preguntan acá, doctora, yo tuve 27 años con mi pareja, tuvimos tres niños, sin embargo, luego él se buscó a otra persona, no voy a decir el resto, ¿verdad? Porque también nos denigramos al hablar mal de otra mujer, yo creo que de ahí empieza la violencia, pero él dice, ella dice, yo continúo con él, sin embargo, no sé si lo perdoné o lo disculpé, ¿cómo puedo hacer para saber? No, es que esos son diálogos internos con tu yo interior, realmente, ¿qué es lo que yo siento para esta persona? Me quedé con esta persona porque tenía tantos años, ella decía, 27 años, toda una vida prácticamente, me quedé porque tengo mis hijos o porque todavía siento amor para esta persona, yo creo que ahí es importante que ella haga un diálogo interno, ponga las cartitas sobre la mesa, como decimos al buen Nica, por estas razones, creo que estoy con esta persona y hacia esta dirección me voy a enrumbar. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque no es sano quedarse en una relación por hijo o por los años que tenemos. Creo que hay una llamada. Sí, doctora, después le dice a ella cómo saber si perdonó o olvidó, son dos cosas distintas. Ah, ok, sí, 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 la llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. En mi caso es diferente. Mi marido, yo sé con él, pues, le tengo una niña y hace poco perdí el otro. El sol es tratarme de imbécil, de ser mis cosas, ya me siento. Y a la hora que perdí mi hijo, ni me visitó al hospital ni nada. ¿Usted cree que puedo seguir con él así, tratándole mal? ¿Su esposo no la visitó en el hospital? ¿Es así? Sí. Ok. ¿Y la trata mal? ¿Cuánto tiempo tiene usted de convivir con él? Se extrañó y todavía le perdonó toda su, ¿cómo se llama? Su infidelidad. Todavía era súper eterno y chateaba a mí. Ok. ¿Le ha sido infiel cuántas veces? Como tres veces, más de tres veces. Ok. Déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono. No voy a preguntarle lo que comúnmente decimos y por qué continúa con él, porque ya la doctora nos ha explicado, ¿verdad?, en reiteradas ocasiones. ¿A qué se puede ver esto? Pero la escucho bastante conmocionada. Muy afectada, claro, obviamente. Imagínate, en un hospital que tengas tu esposo, que no te llegue a visitar, yo creo que aquí está más que claro, si visitamos a un amigo o a una amiga... No, yo diría que no, no, definitivamente. Es que ahí, Jocelyn, vos tenés a la mujer con la cual vos estás conviviendo, con la que has vivido momentos quizás agradables y momentos difíciles. Y este es un momento difícil. Estar en un hospital no es grato. Entonces, si visitamos quizás a alguien que no tenemos un vínculo tan cercano, pero que estamos iniciando tal vez un contacto de amistad, ahora una persona que es mi pareja. Yo creo que aquí definitivamente amor no hay. Cualquier cosa, están juntos... Se puede entender que tal vez cuando recién llegó, él está trabajando y está fuera de Managua, pero por lo menos, mire, yo necesito ir a verla en cualquier momento, se buscan las oportunidades para poder ir y estar pendiente. Yo creo que eso es justificar, porque hay cosas de peso y en la vida uno tiene que priorizar. Y me parece a mí que esto es una prioridad. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Su consulta, bienvenido. Gracias por llamarnos. Bueno, creo que el tema que están hablando es de la impidibilidad. Sí. Bueno, pues yo tuve... la relación acaba de terminar por lo mismo, porque fui yo el que fallé, pues fallé en ocasiones dos veces. Y vamos a... pues que tuvimos una reconciliación con mi pareja, pues yo soy un joven, tengo 23 años. Y... pues ella dice que todavía me quiere, pero a la vez no, porque lo mismo que hice, fallé, no sé cómo pudiera hacer. O un consejo darme, pues. Regálenos sus datos a lo interno. Yo quiero aprovechar tanto la llamada de él como otros mensajes también para dar la bienvenida a Augusto López. Nos dicen por acá, Augusto, buenos días. Tengo tres años de casada con mi esposo. Él trabaja fuera de Managua. Yo como esposa le atiendo cuando viene, pero el problema es, cuando le tomo su celular, se molesta y busca la manera de cómo pedírmelo. Y yo le he encontrado de todo tipo de mensajes con otra mujer que puedo hacer yo para que esto se acabe. ¿Será que tengo que enfrentarlos a los dos? Y muchos más mensajes. Vamos a leer varios. Mi marido tiene un amante. Tengo ocho años de estar con él y todavía la mujer me manda videos teniendo relaciones con él. No sé qué hacer. Tengo ganas de morirme. Así textualmente nos escriben. Son casos realmente preocupantes. Tengo 33 años de casado y hoy en día ella es infiel y cada vez que pretendo tener relaciones, ella se niega creando una enfermedad nueva cada día, misma que no tiene. La infidelidad es el peor dolor que te pueden dar, doctora. La persona que lo hace una vez, lo vuelve a hacer o no. Con todo respeto nos dicen muchísimas gracias. Me encanta su programa, principalmente por ver a Dios. Y bueno, saludos a esos fans, ¿verdad? Un gran abrazo. Augusto, te damos la bienvenida. ¿Qué pesas de todo esto? ¿Por qué buscar una amante si tenés todo en la casa? Dicen. Ok. Buenos días, verdad. Me encanta compartir siempre con ustedes. La verdad es que las cosas que yo no soy el santo más perfecto de la tierra, pero con una opinión muy personal. Pero ¿cómo aprendemos de vos, Augusto? ¿Cómo aprendemos? No te preocupes. Mira lo que sucede. Yo trabajo con mujeres. Yo, Céline, tengo una academia. De igual manera, todos los estilistas sabemos que cuando las mujeres llegan a embellecerse, llegan también a compartir los relatos. Sí. ¿Qué sucede? Siempre inicio yo desde la educación del hogar, cuando los padres, los hijos son abandonados por los padres, tienden a repetir este ciclo. Abandonan a la mujer, etcétera, etcétera. Siempre hemos hablado de ese tema. De igual manera, cuando el hijo crece con el papá, hay valores. Cuando no hay valores, ¿por qué? Como decía la doctora. Dice la doctora, yo no voy a justificar la infidelidad por algo, porque si no todos fuéramos infieles. Dice la doctora. ¿Qué sucede? Cuando hay educación, cuando hay principios cristianos, yo no soy cristiano, me refiero a que conozcas de Dios, que sepas de Dios. Entonces, cuando tenés esos principios, vas a comenzar a valorar a la persona que sé. Pero también ahora llegamos nosotros, que decimos, nosotros los seres humanos somos animalitos, lo único que es la diferencia es que nosotros razonamos. El hombre siempre se le da la justificación de que el hombre es infiel por naturaleza. Considero, ahí no coincido yo. Te quiero comentar, ¿por qué el hombre es infiel? Según los comentarios de las mujeres y los comentarios también de ciertos hombres, que he conocido muchísimos que tienen, considero que primero es culpa de ambos. Culpa de ambos. ¿Por qué? No vamos a justificar por el hombre o vamos a justificar por la mujer. Considero que es culpa de los dos. El hombre comienza a ver, si hablamos un poco del hombre, doctora, el hombre comienza a ver que también puede ver el entorno. Llega la mujer, está casada, está cansada de la casa. La mujer siempre llega a hablar problemas del hogar. También el hombre viene y llega, mira, aquel círculo repetitivo. En la noche, rutinario. Rutinario. Entonces viene la mujer, tal vez está cansada por los diferentes cambios hormonales. El hombre quiere tener relaciones sexuales con la mujer. Entonces se vuelve aquello monótono. En cambio, los hombres buscan un amante, ¿por qué? Uno, se quieren sentir con el ego alto, porque al hombre le encanta eso. De igual manera, al hombre también le encanta ver algo fresco, aquella tiene 20. Vivir la adrenalina de los 20 años. Sentirse con aquella emoción algo nuevo. La amante siempre anda arreglada, claro, no está cuidando chavales. No lava, no plancha, no cocina, no hace nada. Entonces, yo considero, no hace nada. Dejémonos de... ¿Cómo no poner la amante? ¿Cómo no, amor? Pero recordar que la amante, no hay problema. Llega y el hombre llega a qué? A tener un acto sexual que probablemente le intimida. La mujer no lo va a tener, porque la mujer, que aunque gana, le va a dar ganas de acostarse después de tener un cambio hormonal, etc. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando hablamos de principio, el hombre se casa y se entrega a su esposa. Nos entregamos, nos casamos, nos comprometemos. Amor para toda la vida y comprender qué sucede. No existe, porque... Por eso yo le digo a las mujeres, sean buenas señoras, sean buenas amantes también en la cama. No permitir y no crearse. Es que yo soy la esposa porque ellos siempre te dicen, es que vos sos la esposa, la del hogar. Y ella se cree en tanto que dice, soy buena madre, soy buena cocinera, voy con el hijo al colegio y el hombre el fin de semana la saca pasada. ¿A dónde? Anda con la esposa. Pero, ¿qué pasó con aquello de la mujer? ¿Dónde incentiva a tu marido? Porque la mujer, obvio, amor, poneme una empleada si querés que ande. Pero ahora voy a hablar un poquito de las mujeres también, porque no hay que caerle solo a los hombres. ¿Qué pasa con esas mujeres que dicen, yo dependo del hombre y por eso también permito? No. ¿Qué sucede? Ya no te sé qué sucede porque tenemos una llamadita. Ok, vale. Ahí en espera. Adelante, buenos días. Entra. Utilice la bocina del teléfono, por favor, para que nos comuniquemos directamente. No nos escucha a través de su televisor, por favor. Bájale un poquito el volumen al televisor y nos escucha con la bocina. Ahora sí. Adelante. Mi corazón, yo quería opinar, mire, yo tengo 17 años de convivir con mi pareja y siempre, siempre él me la pende. Yo siempre como mujer creyendo que tenía que aguantar todo eso porque era una mujer sola, no tenía quien me apoyara. Entonces yo siempre pensé de que tenía que aguantarle toda esa iniquidilidad. Él llegaba y yo siempre estaba dispuesta a atender a mi marido. Entonces creo que eso no es el problema de los hombres infieles. Gracias. Porque yo nunca le fallé hasta ahora que yo dije, me cansé, el amor se terminó y ahora yo sí tengo una nueva pareja. Y no me siento mal al tenerlo y me siento muy bien porque siento que lo que, todo lo que él me hizo, no es ni comparado con lo que yo estoy haciéndole ahora. Entonces es una venganza que se consigue una pareja. O es porque en realidad quiere sentirse usted viva. Sí, quería sentirme viva porque él solo venía, me utilizaba sexualmente y como que no le importaba si yo quedaba satisfecha o no. ¿Usted a su nueva pareja lo quiere, a su nueva pareja, o es solamente por venganza a su expareja? No, yo lo quiero. Ok, yo lo quiero. Es que tampoco hay que hacerlo porque yo no creo que un saludo sea que otro plago. A gusto tampoco. Mira, te quería seguir comentando, Dili, de que qué pasa con muchas mujeres. Mira, muchos gimnasios... Ella dice que las culpables no son las amas de casa, no son las mujeres. El problema está en el hombre. No, es que no solamente está en el hombre. Volvemos a decir que es de los dos. Aquí no hay culpabilidad de solo un lado. ¿Qué pasa con muchas mujeres que yo he conocido? Muchos jóvenes hoy en día que andan en los gimnasios y se meten con mujeres casadas. ¿Qué pasó? Las mujeres llegan a hacer ejercicio y están mujeres, no están en amas de casa probablemente, tienen una empleada y tienen posibilidades. ¿Por qué? Porque muchas te dicen, yo no tengo tiempo para ir al gimnasio, yo no tengo probabilidades de vestirme y andar siempre bien maquilladita. Muchas mujeres se buscan un amante, un joven. Volvemos al mismo tema. ¿Por qué se busca un amante? Probablemente el marido... Aquí cambian los papeles. El marido está trabajando o el marido es mayor. Y de igual manera las mujeres se meten... Muchos de los jóvenes que son los que más hablan te dicen, ando con una vieja. Me mantiene, me paga la proteína, me paga el... Son chigoló. ¿Qué sucede? Ahora, vuelvo y te repito. Yo consideraría que a veces uno también tiene que saber con quién se va a casar. Muchas mujeres, si usted se va, señorita, a una discoteca a bailar una noche y jalo, y se confunden sexo con amor, son dos cosas muy diferentes. El hecho que el hombre te hizo una noche espectacular, esa fue una noche de trago. Te enamoraste. ¡Ay! Me volví loca. Encontré el yin y el yang de mi vida, dicen. A la hora de la hora, te casas, te confundís. Ahora, los hombres prefieren, los hombres inteligentes, hablemos de inteligente, no prefieren meterse con un amante, una chavala. Se buscan una mujer casada. Mucho se ve eso también en Estados Unidos. Un hombre mayor dice, yo no quiero esta chavala de amante. Mejor me busco una mujer comprometida, porque la comprometida no va a querer matrimonio, si le andan huyendo el que tienen en su casa. No quiere compromiso, porque aquella también no va a estar en aquella llamadera, porque ambos son entendidos. Entonces, ¿pero por qué el tema principal? ¿Por qué buscar un amante? Porque hay un vacío. Porque no hay una conexión con tu pareja. Satisfacción ya de la relación. Porque las mujeres no hablemos de eso. Aquí por eso te digo que es de falta de comunicación, falta de conexión y la falta de educación que esta persona tuvo. Falta de lealtad a la relación. Quiere que vos respondas a una pregunta, porque dicen que soy bien espontánea, y nos preguntan aquí textualmente, te lo voy a leer a gusto. ¿Será verdad que lo que el hombre no encuentra en su casa, lo encuentra en la calle? Mi marido me pide que le haga sexo oral y le permita sexo anal, pero yo me considero una mujer decente. ¿Usted qué piensa de eso? El sexo no se trata de decencia. El sexo se trata de convivirlo de acuerdo a la relación que tengas con tu esposo. Por ejemplo, la mujer no se puede decir, es que yo, porque cuando andabas hablando, recordar, revivir. Yo le digo a mis amigas mayores, por ejemplo, la doctora, supongamos que es mi cliente, y me dice, Augusto, siento que mi esposo lo estoy perdiendo, miro que mi esposo es. Oye, doctora, doctora, ¿qué está haciendo? Comprese un baby doll, pongase sexo, doctora, haga juegos sexuales con su marido, ¿por qué no lo vas a hacer? Es que si le digo eso, mi marido me va a decir, ¿dónde lo estoy aprendiendo? Amor, 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 amor. Hay tiempo para los niños, hay tiempo para el hogar, para los quehaceres, pero también hay tiempo para dedicarle a tu esposo. Ahora, Augusto, yo, ¿qué no le he hecho? Le he hecho el camasutra a mi esposo en la cama, y este vándalo me la sigue. Amor, yo no sabía con quién te casaste, ¿no le pudiste el currículo? Nadie le pide el currículo al único que se va a casar. Soy fiel, soy decente, tenés principio. Oye, conoce a tu persona. Dice que cuando uno se casa, también se casa con la familia. Quiero saber quién sos vos. Mi papá me abandonó. Mi papá tiene cuatro hijos, cinco mujeres. Y mirá si esta persona tiene principio, para que no repite ese ciclo. Y saber si está preparado con esta persona. Pero, ¿qué sucede? No todos los hombres son infieles, ni todas las mujeres son infieles. Pero a veces la mujer puede dar todo, incluso en la intimidad, y de todos modos le son infieles. Pero también tenés que ver la otra parte que te estoy diciendo. Si esta persona fue abandonada, si el papá siguió el ejemplo y está repitiendo porque él se siente más macho. O sea, los patrones educacionales. Exactamente. Juegan muy importante. Tenemos otra llamada. Y juegan también mucho en La Plata, porque no hemos hablado de eso. Porque a veces juegan mucho, mucho de eso. No solo los varones que son yigoló, pero sí en otras ocasiones. Tenemos la llamadita. Buenos días. Hola, muy buenos días. Caballero, muy buenos días. Quiero participar. Ya lo está haciendo. ¿Cuál es su participación? Su participación. Baje el volumen a su televisor y nos escucha a través de la bocina del teléfono. No quiso participar. Vamos a aprovechar para leer algunos mensajes, Odili, nuestros invitados. ¿Cómo saber cuando te es infiel tu pareja? ¿Cuándo sospechar? Tengo 14 años de casada con mi esposo y lo descubrí siéndome infiel con una persona que le gustan las aventuras. Él nunca había cometido ese tipo de acto, que yo me diera cuenta. Siempre para mí era el hombre perfecto. No me bloquea nada. Pero en ese instante me di más valor porque él me falló. Fue él a mí y no yo a él. Bueno, es una persona que ha enfrentado bien aparentemente esta situación difícil. Por acá tenemos más mensajes de texto. A ellas las tratan bien y a mí, que soy su esposa, me trata, me humilla. Hasta me golpea de matagalpa. Nos escriben ese mensaje. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen relaciones con hombres que son casados? Hasta conocen a la esposa del hombre y no les importa. Conozco muchos casos. Ya vamos a hablar de esto también. ¿Crees que buscar un amante es porque una mujer no hace lo que haría una Z? Nos escriben así. Verdad, no leo completo por respeto a los televidentes. Buenos días. A veces dicen que es por el tiempo. Pero mi esposo, yo le doy todo el tiempo del mundo, siempre estoy bien arreglada, bien bonita. Y él llega a la casa, se sienta con el control en la mano y se pone a ver béisbol. Otra persona nos dice, estoy casada desde hace cuatro años, pero estoy segura que me casé por un sueño y no por amor. Y ahora ni intimidad tenemos. ¿Será que habrá otra persona? El ser infiel sea hombre o mujer no depende de los problemas de la familia, porque eso es un estilo de vida para muchas personas. El resto es meramente excusa. Otro mensaje, pero es... Pero Augusto, ¿qué saben las mujeres de buena intimidad? Así nos escriben. Bueno, buenos días. Mi esposa me es infiel. Siempre sale a las 2 p.m. y regresa a las 10 o 12 de la noche y llega borracha. Ya no sé qué hacer. Bueno, muchísimos más mensajes. Pero antes vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bueno, nosotros continuamos con más lectura de mensajes. Me decían por acá, muy buenos días. No nos marquen a este número, por favor. Me decían por acá, mi esposo me la ha pegado tres veces, pero yo no lo puedo dejar. No sé qué siento actualmente. Otra de las personas que nos escribe, por favor, no nos marquen a este número. Lo importante es no pagar con la misma moneda porque nos denigramos nosotras mismas. Otra de las personas que nos escribe, buenos días, yo estuve casada 18 años y me fue infiel. Nos separamos, pero en un tiempo regresamos. Otra de las personas que nos escribe, mi esposo llega del trabajo y agarra su teléfono y no le pone atención ni a mí ni a las niñas. Otra de las personas que nos escribe, muy buenos días, excelente el tema. Hola, saludos, muy lindo el tema. Saludos a Odili. Ay, muy guapas, gracias. Augusto López, que hable... Ah, que hable, Augusto López, pero sí habló, ¿verdad? Este mensaje seguro era de los primeros. Otra de las personas que nos escribe, buenos días, yo tengo 11 años de casada. Siempre fui buena esposa, buena ama de casa y le cumplí al 100%. Él, en la intimidad también, todo lo que él me decía, que hiciéramos, lo hacía. Y de todos modos, siempre me las pega. Ellos son sinvergüenzas por naturaleza, dicen por aquí. Augusto, esa canción que estamos escuchando, una amiga televidente nos dijo que te gustaba también. Me encanta, dice, querida socia, tú le lavas la ropa. Pero yo se la quito. Pero yo se la quito. Y hay muchas mujeres que hacen también. Se la la plancho, pico, rebano y trituro. Ya es que lo va a hacer, que lo haga porque es un descarado. Mira, como dice la doctora Augusto, hay hombres con principios y son infieles por naturaleza. Es verdad, pero no vamos a dar, por ejemplo, vos decís, soy buena madre, soy buena madre de casa, soy buen amante. Señora, despierte esos 20 años cuando usted tenía con su esposo. Amor, vamos a un hotel, una noche, dejemos a los niños descansando. Hay que salir de la rutina. Hay que encender esa llama para no volverlo monótomo. Ya que el hombre venga y diga, por ejemplo, que vos miras que sea descarado, son otros 100 córdobas. Pero la mujer va a decir, mira Augusto, fíjate que yo he sido buena, yo me arreglo. Señora, cómprese un labial, póngase un labial rojo como el que anda yo, Selina. A todos los hombres les encanta ver sexy con el pico rojo. A una mujer, cómprese un hilo dental tan loco, Augusto. Ahora, otra cosa, si nosotros nos vamos al país vecino, Costa Rica, vas a ver a las mujeres de 40, 50 años, caminando, siendo el cuidarse. Ejercitándose. Aquí las mujeres ejercitándose, no se quieren cuidar, no se quieren mimar. No es competir ni lucir como que tiene 20, lucir los 40, 50 en su mayor intensidad. Verse con aquellas longitas, pero bien agarraditas, póngase un fajón, póngase un panty sexy, póngase un labial rojo, ¿verdad? Ya si el hombre te comienza a decir, ¿y con quién andás? ¿Qué estás haciendo? Que no sé qué, no, amor, me visto para vos, luco para vos, revivan la llama del amor para poder también que el hombre no se vaya con la mática y que el hombre comience a valorar. Es decir, soy la madre de tu hijo, soy la que te va a cuidar cuando estés viejo, hecho, ¿verdad? Paste. Paste, hay otra palabra, decía yo, hecho paste. Y la verdad es las cosas que están formando el hogar, pero eso de querida socia, que tú le lavas, que tú le planchas, esas son frases, ¿verdad? Que hacen las jovencitas que al final ni se quedan terminando, solo son utilizadas. Excelente. A veces también dicen, yo no me daba cuenta que él era casado, pero cuando ya alguien viene y te dice, mirá, es que me trata así, me trata malo, estoy separado de algo, siempre no hay nada oculto. Nosotros no podemos dar cuenta y alejarnos. Porque a veces dicen, ya ahora, ya, ya, como la canción que también estamos escuchando, dice, es que yo no sabía que estaba casado, pero sí se da cuenta, ¿por qué no separarse de esto? ¿Por qué no alejarse? Ah, entonces, le gusta también tanto al varón como a la mujer, porque tampoco es, como dice uno, achacarle solo al varón. Que nos decían, ¿por qué muchas mujeres aceptan andar como hombres casados? A mí me parece que a veces no es cuestión de gusto, ¿verdad? A veces es cuestión de una dependencia excesiva, puede haber una dependencia muy importante, muy excesiva a nivel emocional y sentimental de esta mujer. Puede haber también una autoestima muy maltratada y muy lacerada, ¿verdad? Quizás económicamente, porque eso no lo podemos ocultar, quizás económicamente no está bien en este momento y aquella persona le ofrece lo que ella está necesitando. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que entran en juego y que hacen que esta persona se quede ahí, que no es sano, obviamente. Lo decían, doctor, en un mensaje, quiero aprovechar estas dos cosas. Uno, lo que decía Augusto, cuando a veces como esposa no nos queda el tiempo o el deseo, no hacemos el tiempo de arreglarnos, de vernos bien, esto tiene o no influencia, que nos ayude en responder esto. Y lo otro, lo que nos decía una amiga inteligente, yo me arreglo, yo me pongo bonita, pero mi esposo cuando llega del trabajo ni me ve, agarra el control y se pone a ver béisbol. Sí, es que eso es muy importante lo que Augusto enfocaba, el arreglo, el sentirte bien, pero sentirte bien para vos, está bien que se lo diga como él lo refería, ¿ok? Me estoy poniendo bonita, elegante, hermosa para vos también, pero lo más importante es primero para uno, eso es lo determinante, primero para sentirme bien yo, porque aquel me puede ver tan linda, bella y preciosa y se va con la otra, como usted lo dice, ¿verdad? Aunque me vean linda, Augusto, así es la cosa, te puedo ver preciosísima. Tiene toda la razón, y el que te la va a pegar, el que te la va a pegar, pero estoy de acuerdo, doctora, pero le voy a decir algo, pero le voy a decir algo, usted dice, doctora, primero hay que ponerse, pero seamos claros. Claro. ¿Y por qué la mujer no piensa en ese aspecto que usted está diciendo? ¿Por qué la mujer no piensa? Tengo mis hijos, este hombre viene noche, este hombre me está ultrajando, y si nos ponemos a decir, primero pensá en vos, las mujeres están enamoradas, porque a veces se aferran a un hombre que es el único, o se lo hace rico, y quiero estar con este hombre, y me quiero quedar con este hombre, eso es decir, podemos pensar, embellecerme por mismo, ya que no tenés el valor, ni la agalla, para embellecerte por vos, porque la autoestima la tenés debajo del piso, entonces, que sirva a alguien de motivación, mi motivación, va a ser mi esposo, porque por mí no hago nada, lo aguanto, lo soporto, me golpea, espero que venga noche, entonces por lo menos que se sirva la inspiración. Es que no está mal eso, Augusto, eso me parece genial y me parece excelente, pero a la mujer, a la persona, hay que inyectarle que primero es ella, es ella, porque si nos ponemos nosotros, que es por él, entonces, ¿qué? ¿Yo dónde quedo? En segundo lugar, y en eso yo no estoy... Primero hay que querernos a nosotros mismos, para poder compartir, tenemos la última llamada. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, ¿le escuchamos? Sí, es que yo también tengo un caso similar, yo, o sea, siempre trabajo, pero tengo un niño, pero siempre trato de mantenerme en relación activa, pero en este caso es mi esposo, porque yo vengo, me arreglo, me pongo bonita, y él ni siquiera viene de su trabajo con el celular, o si no, viendo ese partido de fútbol. ¡Wow! En otra ocasión vine, me hice un corte en el de cabello, me eché un tinte, y, o sea, yo esperando que él me dijera que me miraba bien, y lo único que me dijo es, qué ridícula que te miras. Entonces, a veces, a veces no somos nosotras las mujeres, porque, o sea, yo trato, trabajo, o sea, tengo, dedico un tiempo para cada cosa. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ustedes? Entonces, vamos a cumplir tres años, tres años, una relación... ¡Cámbialo, chiquita, ya, estás temprano, cámbialo, no te sigas quedando ahí! ¡Cámbialo! Y no es ridícula, se ve bella, y si puede, vístase de alguna, ¿verdad? Que se ponga algún traje deportivo, si es mucho de deporte, si no, vístase como celular. Dice por acá, eso no se hereda, mi papá y mi mamá fue un matrimonio ejemplar, y yo se la pego a mi pareja. No culpen, por favor, a nuestros padres, las mujeres son la mejor creación, nos dice por acá un amigo televidente. No, 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 en realidad, no estamos culpando esto. Lo que decía ella, tres años apenas de relación, y me llama la atención, ¿será que es que ella no te quiere una pareja? Porque si ella busca cómo ponerse bonita, elegante para él... Y si no tiene nada en el cerebro, yo se li, solo se fijó, doctor, discúlpeme, si solo se fijó, 90, 60, 90. Hay hombres también que buscan inteligencia y dicen, si dejé a la de mi hogar, y viéndolo bien, me maté con esta bonita y esta es bruta, no, la verdad, las cosas que se alcanzó también, porque los hombres así son, doctora. A veces los hombres buscan también una mujer inteligente, cuando ellos no lo son, dejándola que tienen en el hogar. No, 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 no. Porque no... Habla de él, pero hay hombres también que la mujer puede ser inteligente, puede ser bonita, y eso no le basta. Ahora, hay mujeres que quieren ser... Los brutos son ellos ahí. Porque el hombre es sexo. El hombre, dale conmigo, el sexo. Pero también a la mujer, porque a la mujer también le gusta tener su vida sexual, sentirse amada, querida. Hay mujeres que le gusta a ella ser una mujer feroz en una cama y al hombre no le gusta, se siente raro. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Desde su lugar, desde enabalera. La mujer tiene que tener privilegio. Nos preguntaba si vos ya has tenido socio o socio. Ya has tenido socio o socio. Mira, la verdad es la cosa en la vida que yo le he vivido, como decía María Félix, a mi gusto. Yo he escogido o no me han escogido. Yo estoy para seleccionar. La verdad es la cosa que cuando una persona es inteligente, trabaja y se desarrolla, no está para ser arrebatado, sino para arrebatar. La verdad es la cosa que uno se va a asumir en la vida. Y las mujeres valen mucho porque tienen esto y tienen muchas cosas más. Saludos para gusto. Para mí es que la mujer tiene que darse a valer. No tiene por qué estar soportando. Cuando son lindas y sobra a quien admira en la calle, sobra a quien te da tu lugar. No tenés que esperar para irle, porque a las mujeres les voy a parir tres, cuatro hijos. Muchas mujeres paren tres, cuatro hijos y no amarran a un hombre, porque un hijo no amara a ningún hombre. La verdad es que si vos estás viendo que el hombre no te quiere, jale, pique, jale, amor. Así es, la mujer no tiene que por qué mendigar. La mujer tiene que ser amada. Si usted ve que es su pareja, yo le digo a todas las mujeres, si usted ve que es su pareja, no lo ve, no le pone atención, solo está con el teléfono, mire, mi hijita, busque cómo buscar qué hacer. Amarse a ella misma, buscar qué hacer, y que si ese hombre no le sirve, pues te lo de ella. Yo creo que también hay un error, que cuando ya está... Bueno, José, lo dice de Augusto, lo queremos mucho desde Matagalpa, que cuando ya está en una relación estable, en un matrimonio, tanto el hombre como la mujer, piensan que ya tienen segura la pareja, y se olvidan de los detalles. Y cuando se olvidan de los detalles, ya nada le menta esa relación, doctora. Ya vamos a concluir, así que intervenciones de cada uno de ustedes pareja. No, no, yo solo me quería referir a lo que decían en el mensaje, creo, no, la llamada, perdón, que le dicen que es una ridícula, desde que te están diciendo, vos te pones linda, preciosa, y desde que te dicen, sos una ridícula, o te miras como una ridícula, desde ahí, eso está mal. ¿Eso es violencia, doctora? Totalmente, por supuesto que sí, se está violentando tus emociones, tus sentimientos, desde ahí esa relación no está bien. Así es. Y habría que revisar, bueno, yo no le voy a decir, bótelo, déjelo, pero habría que revisar hasta dónde yo me quiero y hasta dónde yo me estoy amando y voy a seguir permitiendo que esta persona me siga diciendo a mí ridícula. Ahora, otro punto muy importante, la mujer no vale por esto, ni por esto, ni por esto. La mujer vale por esto, Augusto, porque somos seres inteligentes, por eso yo no estoy, nunca he estado de acuerdo con aquello que dicen, el hombre es la cabeza de la familia y entonces, ¿qué soy yo? El cuello. No, no, yo no soy cuello, yo soy cabeza porque yo pienso y soy una mujer inteligente. Yo creo que de ahí es que tenemos que partir toditas las mujeres. Doctora, discúlpeme, que le tienes que decir a los hombres, no a mí, porque a mí no me gustan las mujeres. No, 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 es que yo te entiendo. No, 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 se lo dice para un hombre, para... No, 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 no. Para mí, doctora, para mí una mujer vale, primero, por lo que es como un ser inteligente. Que su cuerpo tenga bonita figura es un segundo, pero lamentablemente los hombres se enamoran por los ojos, los fotovidentes por los ojos, Pero Augusto, a ver, ¿sabes por qué te lo dije? Porque eso fue lo que yo te entendí, esto, 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 y esto no te lo dejamos. No, los hombres se fijan en eso. O sea, el ser humano como tal, la mujer también, nos fijamos. Lo que pasa es que siempre se le dice a la mujer, es que la mujer está desarreglada, charraluda, fea, y al hombre no se le dice, pero mira, qué pan son estas, mira, cómo has engordado, a la mujer no le dicen nada de eso, siempre es la mujer. El hombre se le colgará, mira qué pelón que te ve. Solo quiero finalizar con decirte esto, la verdad de las cosas, que muchas mujeres tienen que recordarle a los hombres esto, probablemente para vos sea una jaña vieja, ¿verdad? Pero para el otro puede ser una mujer nueva. O sea, yo la miro a usted, usted está mayor, y su marido está aburrido de usted, pero yo que no la conozco la miro interesante, la miro inteligente. Siempre, entonces el quien se tiene que dar su lugar es la mujer. Sí, amor, probablemente para vos ya te aburro, pero para el vecino no, para el otro. Así que date a ver vos. La mujer y el varón. Vamos, vamos. No, pero prefiero las mujeres que se den a valer. ¿Verdad? Todos, todos, vosotros humanos. Varones y mujeres que yo no me diga lo que nos protege. Gracias, Erika, por habernos acompañado. Superaste la infidelidad, Erika. Sí, y sí, me siento muy bien. ¿Crees en el amor? Sí, creo en el amor, y no importa que caiga o vuelva, hay que siempre levantarse. Así es. Y sentirse como mujer amada. ¡Que viva la vida, que vive el amor, verdad! ¡Qué alegría, feliz y contento! ¡Hasta mañana! Es una mujer amada. Erika, bebo. Sí. Claro. 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 Claro.